¡Suscríbete al canal! Si no lo habéis visto tenéis que verlos, ayer casi morimos todos, pero de la mejor forma posible, pero bueno, hoy recios, mañana nada porque mi 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 mi, tengo que proteger la intimidad de la gente, dijo alguien que no se quiso poner ropa de rey mago, bueno, si os habéis perdido una cosa, no sabíais ni que existía y lo habéis perdido ya. Esto es así, pero no, no, que no va a haber, da igual, la ha cancelado, que lo sepa todo el mundo. Vale, me voy hacia adelante, sí, sí, sí. El jueves tenemos otra vez a Strad vuelve, es la campaña de las casas, los vampiros y las casas. Este va muy interesante, la verdad. Mon, por favor, abandona la habitación. Bien, en cualquier caso, el viernes no tenemos nada de nada en principio. ¡Sueño! El viernes tenemos algo que recuerdo perfectamente. No, el viernes no tenemos nada, pero Rocío y yo vamos a estar en el canal de Cerbero. Es verdad. En una mesa redonda sobre sistemas de seguridad y nuevas tendencias en el rol con Lisa de Carpet Ice y con un montón de gente de güey. Por si acaso, si tenéis interés, seguramente hagamos RT ese día por redes sociales, en cuanto haya tweets y tal, lo compartimos por donde siempre. Si no os habéis suscrito, tenemos Twitter, tenemos Discord, tenemos un canal de Twitch, el que estéis viendo esto probablemente, o en YouTube, donde también tenemos los vídeos puestos por si queréis suscribiros, queréis hacer... Ya sabéis lo de siempre, os lo cuentan todos los streamers, yo corto aquí, es como unidos... Básicamente, si le dais a las cosas de las cosas, los algoritmos nos dicen, ah, esta gente es guay, y nos enseñan nuestro trabajo a más gente y eso también ayuda un montón. Como molan los logaritmos. Y queremos ser guays, nos encanta ser virales. Gracias. Luego, el sábado, tenemos el mortal más débil. Nos alimentamos de validación externa. Eso no es del todo mentira. Bien, el sábado, el mortal más débil, la campaña loquísima en el que esta semana hemos perdido a una valiente, una heroína, una líder entre su pueblo, y hemos ganado una cerda de 3x3. Esto es así. ¿3x3 metros de pies, Mario? ¿Metros? ¿Metros? Es una jabalí extremadamente gigante. ¿Pero es large realmente? Sí, sí. No sabía eso. Es el mejor concepto que se me ha podido ocurrir a mí para una campaña de ese tipo. Era eso o un kobol con alas y he elegido la opción menos peligrosa. Yo solo quiero decir que ese personaje, Mario, lo habías estado tanteando para Areya. Ah, sí, por supuesto que sí. Pero entonces tenía que llegar Mako y tener un perro en el que montaba. Y entonces descarté a Dru porque ya me estaban robando el nicho. Si no es por Dante, serías un puto goblin montado en un jabalí en Areya. Te has perdido eso. Lo de Ra está muy bien, pero no es un goblin montado en jabalí en Areya. Eso es verdad. Esto es así. Bien. Además de esto, el domingo tenemos... No me sé la primera palabra. ¿Es People Against the God Machine? No. ¿Reach? ¿Reach Against the God Machine? Si es que hay un grupo, no sé si te suena. No me... No le suena de nada. No lo he escuchado nunca en mi vida. No me... Que sepas que por ahora... Que sepas que por ahora has dado cero noticias relacionadas con comida y lo has prometido. Es verdad. Vale. Tony está comiendo pizza. Corresponsal de pizza. Corresponsal de comida hoy. Escuchad una cosa. Hacerle encargos a Tony para que pueda comprar más pizzas y se las pueda hacer en su horno de su casa. Tony valoraría. ¿Vais verla a comer pizza? Porque a la gente le gustan cosas muy raras. 24-7. Sí, sí, sí. Nada, habilitaremos el comando B pizza en Twitch para que tengáis acceso a toda la información pertinente de cómo mandarle dinero a Tony para que coma pizza. Esto es así. Bien. Habitaremos un Paypal. Pizza para Tony y arroba gmail. Sí, sí. Un coffee, un pizza. Paypal.me barra pizza para Tony. Es más fácil también. Claro, que es mucho más sencillo. Patreon.com barra la Tony se mete pizza en la cara. Claro. Si le dais suficiente dinero, hasta podéis elegir los ingredientes de la pizza que se coma. O sea, esto es así. Si llega a mil euros, empieza a comer otras cosas. Demasiado poder. No, eso es que no se va a abrir el OnlyFans. Y avisar de que, al parecer, Rubén no queremos que entre hoy. ¿Has dicho queremos o creemos? Creemos. Ah, vale. Ben tiene problemas técnicos. Rubén tiene sí. Está intentando apañarlos. Si puede entrar, que entre. Y si no, pues... Le echaremos mucho de menos. Pues quedáis hoy sin Ben. Dicho esto, Recios de Rufio. El peor nombre para la mejor crew. Este grupo de aventureros, héroes de West Room, declarados guerreros en Taldoric, con capacidades semilimitadas de combatir al mal. Se han enfrentado a monjes, se han enfrentado a Bolet, se han enfrentado a dragones, a Tiamat. Hoy se enfrentan a su mayor desafío. Hace unos años. Hace unos meses, perdón. Unos años. Unos años. A ver, es posible que hayan pasado al menos un... Esto suena a quest de 2018, pero bueno. El grupo conoció a un enano. Un enano noble que les ganó en una puja en una... Al que le ganaron una puja en una subasta. Quitándole su preciado objeto. Una balalaica mágica que compró Royce para tocar Wonderwall una unidad de vez. Y que no ha vuelto a tocar desde entonces, porque es de esos. Que se compra algo para usarlo una vez. Y tirarlo por ahí. Este señor os comentó que si en algún momento os habéis interesado en algún trueque, os pasaseis por su casa en Emon. Dijisteis. Sure. Cuando os pasasteis por allí para intentar hablar con él del trueque, visteis que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Había un resplandor blanco que salía del fondo del pasillo de una puerta que parecía conducir al salón. Y hicisteis lo que hacen todos los héroes de Daños and Dragons en ese momento. Cerrar la puerta y decir no. Os largáis de ahí. Y no volvéis en... Seitan. 20 sesiones. Quizá más. Probablemente bastante más, de hecho. Decidís que bueno, que este es el momento de preguntar por Euclides, el amigo de Serena, el cual valora mucho y Euclides le valora mucho a ella. O sea, ante lo cual descubren que está desapareciendo. Más le valo. Es una amistad totalmente recíproca. No hay ningún tipo de desnivel de... De afecto, ni de autoridad, ni de... A ver si cuando salga de esta no me tiene más aprecio. Yo ya no sé qué hacer por él, ¿eh? Aparte de salvarle la vida, es que... En este momento habéis optado por descubrir qué le ha pasado a Euclides. Y resulta que la última que se le vio fue delante de este barrio, en la casa donde este enano vivía tranquilamente. Y en ese momento... Se queda una situación interesante en la cual decidís que vais a entrar, vais a rescatar a Euclides si está en esa casa. O sea, entráis, pasáis por un pasillo a oscuras, que a su izquierda tiene un comedor, a su derecha unas escaleras que suben hacia la planta superior de esta casa. Y entráis en el salón. Pero no hay un salón, hay una habitación sin ningún tipo de ventana. Con solo en el centro un espejo. Miráis este espejo durante un instante y os parece ver... Al fondo del espejo, en la puerta, en la entrada, una muñeca que se ríe durante un instante. Y se va corriendo escaleras arriba. En ese momento os giráis conmocionados y veis que delante de vosotros no hay puerta ninguna. Estáis en una habitación completamente cerrada con solo este espejo. Y aquí empieza esta sesión. Chicos. Un segundo. Creo que es una muñeca vestida de azul. ¿Con su camisita y su canta en su canta en su? ¿Qué? ¿Qué? Mon ya está feliz por el resto de la sesión. Ya está contento. Ya ha hecho su trabajo. Yo venía para eso. Bueno, eso es la gran pasión de hoy. ¿Nos vemos todos? Pimbón es un muñeco. Cartón de cartón. Estáis en una habitación. Eso sí da mucha rada. Se lava la cariña. Se pone a cantar. Porque la muñeca no, pero Serena haciendo eso sí. Serena está cantando. Amenazándonos. A ver, puedo hacer más que cantando si quiero. Si quiero. Es demasiado poder para vosotros. Pero aquí no hay nada. Pero en serio, no entiendo la situación, Mario. Estáis en una habitación completamente cerrada. Cuatro paredes, techo, lo normal. En una habitación de no más de cinco metros por cinco metros. En el centro de ella hay un espejo. A través del cual cuando miráis, veis de por donde habéis venido. Veis este pasillo de vuelta. Con la entrada ahora mismo a la derecha de la cocina. Y hacia arriba y hacia la izquierda suben unas escaleras. Y en el reflejo del espejo, lo que hubiera sido el pasillo cuando estaba ahí, tendríamos que estar a la moñera correr. Sí. Pero la habitación en sí ahora mismo estáis en una habitación en la que está completamente cerrada. Paredes blancas, paredes... O sea, es como el vacío. ¿Es una habitación normal? Es una habitación completamente vacía. O sea, cuatro paredes en blanco. A ver, hemos entrado en esa habitación y ya era así. Menos el hecho de que tenía una puerta y ya no. Ya no hay puerta. Y si tocamos esa pared, no hay puerta. Sólo da como la piedra. Vale, quiero sacar una de las chorrocientas canicas que todavía no he dado al niño. Vale. Y quiero lanzarla hacia el espejo. No con intención de romper el espejo. Vale, flojito. Sí. La lanzas. Teníais que haberme dejado que destruyase el espejo. Bueno, ya es tarde. ¿Puedo destruir el espejo ahora? Pues no lo sé. Está ahí dentro. No. ¿Ahí dentro dónde? Estamos nosotros dentro ahora. Le he dado el botón que no era. ¿Qué tocará el espejo? Sí, necesito mi ficha. Tocas el espejo, lo sientes sobrenaturalmente frío al tacto. Hay una sensación extraña como de que cuando tocas una superficie fría, la temperatura de la superficie empieza a subir poco a poco y la tuya empieza a bajar. Aquí solo empieza a bajar la tuya. El espejo no se calienta en absoluto y notas poco a poco como vas perdiendo la sensibilidad de los dedos. Yikes. Y al otro lado del espejo, ¿nos podemos dar la vuelta? ¿Podemos dar la vuelta del espejo? Sí. Miras por detrás, ves que es una superficie normal y corriente. Voy a darme dos golpecitos en el hombro para que aparezca Eron. Aparece. Con lo cual puedo dar por sentado que estoy en el mismo. Se convierte en polvo. Vale, podemos dar por sentado que estamos en el mismo plano de existencia, pero que aquí la magia no va muy bien. Voy a intentar invocar. La espada la llevo enfundada en el cinto. Voy a intentar invocarla igualmente. Aparece en tu mano, pero ves que a la vez que eso, la empuñadura tiene espinas como si fuera de una rosa. Se te clavan en la mano durante un instante y le sale un poco de sangre. Ah, ah, ah. Ah, ok. Nada de magia. Intentemos no hacer mucha magia. ¿Es un punto de daño? What? Saco las mías. ¿Están bien? Ha sido cuando ha hecho un hechizo para traerle. Sí, pero... Técnicamente el weapon bond no es un hechizo, pero es de la intención. Es un efecto mágico. Pero son mágicas. Tienen magia. No, es porque ha hecho un efecto mágico para traerla. No porque la espada sea mágica. Sí. Serena, Serena va a mirar sus espadas. Las sacas brillan con normalidad. Vale. Vale. Una pregunta. Hoy hemos descansado desde que trazamos los hechizos, pero no hay ningún motivo por el que no tenga toda mi vida, ¿verdad? No hemos perdido vida en absoluto. Solamente hemos estado de aquí para allá. Bueno. Alana y yo hemos perdido conjuros por los endings. Y el viaje de... Alana estaba tranquilamente en la playa y ahora... Bueno, en la costa de la Cucoca y ahora en la burta de la Cucoca y ahora... Tengo la Pamela. Tengo cero conjuros de nivel 3. Gasté dos Feather Falls de cuando lanzaron a Royce. Sí. 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 Estaba hablando con Hecaton y Hecaton hizo... No sé por qué. No me acuerdo. Mi personalidad magnética, ¿sabes? Lo que pasa siempre es que... Algo dijo. La gente se cansa de mí por algún motivo incomprensible. Y lo que hacía era agarrarme y tirarme. Magnética hasta el suelo. Magnética hasta el suelo. O se cansan de ti o se casan contigo, ¿no? Esa es la suele caso. Es un poco la pauta que estoy viendo. Sí. Sí. La diferencia... En todo caso, no hagáis magia. No, fuck. ¿De ningún tipo? Voy a ir... No sé. Por toda la habitación. En la pared. A ver si algo suena más hueco que el resto. Haz la tira de investigación. Le doy la vuelta al espejo. Le doy la vuelta al espejo. ¿De arriba a abajo o sobre sí? Pruebo de una manera y después de otra. A ver qué pasa. Vale. Cuando le das la vuelta al espejo y miras desde el otro lado, ves que la... El espejo ahora no está reflejando. Es como si hubieras cogido una pintura y le hubieras dado la vuelta. Está la misma imagen de antes. pero boca abajo. ¿Y si nos ponemos delante? ¿Estamos en la parte de arriba del espejo? ¿Boca abajo? O sea, yo me veo. No. Tal cual. Yo no me veo. Veo... Es como si fuese una puerta, ¿no? Sí. Pero no parece... Caminable. Es como ahora está del revés. Parece como si estuviera... Hubieras invertido la imagen. Lo hubieras puesto. Claro, si le doy la vuelta estaría andando sobre el techo si entrara de alguna manera en esa puerta. Sí. Dieciocho de mi situación. Dieciocho. Las paredes son de piedra sólida y además conforme vas golpeando y pruebas no parece que sea en plan una pared sino que literalmente hay mucho, mucho grosor. Vale. ¿Quién se la juega a intentar identificar el espejo? Lo intentamos ya... No, intenté detectar magia y entonces pasó esta movida. No sé si haciendo magia otra vez al espejo pasaría otra movida diferente. Sí, sí lo intentamos identificar porque me puse yo en blanco. Es verdad, sí. Ahora que parece que estamos en otro... Eso. Venga, voy a echar otro de detectar magia a ver si pasa algo. Lo lanzas. Vuelves a perder la visión pero esta vez no solo no ves empiezas a tener la sensación de que en tus ojos hay algo que te está mirando y notas esta sensación como de estar mirando una oscuridad en la cual vas empezando a ver formas. ¿Ves unas manos delgadas con uñas acabadas en garras que se mueven durante un instante por tu visión y desaparecen? ¿Ves colmillos que se asoman de mandíbulas y desaparecen? ¿Estás empezando a tener estas visiones extrañas y de repente vuelves a ver con normalidad? Bueno, se me han aparecido trozos de cuerpos flotando en la oscuridad. No sé si era el mismo bicho o si eran cosas diferentes. Había garras y había colmillos. ¿En plan sexy entonces? No. Creo que hace mucho tiempo que no se lavaban los dientes. Eso quita sexidad al asunto en mi opinión. Tampoco entiendo yo mucho de estas cosas. Hasta yo coincido. ¿Ves? Hay gente desimportante. Pero no no tiene efecto. Bueno, tiene un efecto raro. Ya está. Ok. Que ya que aparece el bicho podría presentarse y nos ¡Ey! ¿Qué pasa? Os quiero matar y lo intente. Pero voy a sentarme con unas tizas delante del espejo a intentar identificarlo. Empiezas a dibujar las tizas. Finalmente haga el hechizo lo toco para terminarlo. Empiezas a dibujar. Y conforme empiezas a dibujar vas viendo como la tiza poco a poco donde estaba empieza a convertirse en una tiza de color rojo. ¿Vas viendo cómo se va convirtiendo poco a poco en un círculo de sangre? Ok. Le pongo la mano encima del espejo y lanzo identificar como no ritual. Un momento que terminaste lanzarlo. Empiezas a oír una melodía en tu cabeza. No puedo. No puedo no lanzarlo como ritual. No he dicho nada. Aún así da igual. O sea, es el momento que terminas el hechizo. No es imperativo terminarlo pero tú no terminas y estás como Si queréis entrar de espaldas deberás caminar ¿Por qué a mí no me ha cantado? No. ¿Terminas visto garras y colmillas? No. he escuchado he escuchado una muñeca chunga cantar ¿Por qué siempre cantan? ¿Por qué los niños vestidos de época sin cara y las muñecas siempre cantan? ¿Por qué siempre hay algo cantando pero no mirándote? De ahora. De ahora. Claro, con la moda actual. Claro que sí. Edad media de fantasía pero ahora. No lo llevamos edad media lo llevamos ahora solamente. Lo que hacen algunos conjuros es reflejar los miedos. Reflejar sí, me da un poco de miedo a las... A todo el mundo le da miedo la gente que no te está mirando y está cantando. Es un hecho. Si tú le dices eh y está de espaldas a ti todavía cantando eso te va a matar. Va a intentarlo. Eso es así. Probablemente. Y probablemente no tenga cara. Cuando gire de ti no tiene cara. O tiene demasiada cara. O tiene demasiada cara. Ya podría contarme cómo lo hace sin cara. ¿De dónde emana el sonido? De tu mente. ¡Wow! Eso que cantaba. Eso es lo malo. Decía que crucemos el espejo de espaldas. ¿Qué crucemos el espejo de espaldas? ¿Vale hacerlo con una cabriola? Más vale porque ahora está del revés. Vamos a ver si tú lo vas a destruir. venga, vale. Si lo ponemos en horizontal es como el juego de Ender que la puerta del enemigo está abajo y caemos en... Si lo tomamos en el suelo y saltamos y nos tiramos de espaldas ¿qué ocurre? Como una piscina. Ahora que está otra vez del derecho volvéis a ver vuestro reflejo en el espejo. Y la puerta no aparece. No, la puerta no aparece. Pero tío, ¿qué? ¿What? Igual sí. Ya sé que soy el tanque pero voy a pedir que en este caso Kamala haga de punta de lanza. No es por nada pero me ha cantado esa puta muñizca. Paso de esta mierda Kamala. Venga, luego voy yo. Puedo entrar primero si queréis. No, puedo entrar yo primero sin ningún problema. Vamos las chicas en fila. Ya. Voy a poder. Pues voy a ponerme de espaldas y voy a ir hacia el espejo intentando entrar en el espejo. Das un paso hacia atrás y otro y te chocas con el espejo. Ah, ya no vale. Claro. Vamos a darle la vuelta. Sí, en plan girarlo supongo como estuviera antes. No sé. Está como antes pero cuando ha ido a caminar hacia atrás se ha chocado con el espejo físicamente. No habéis visto nada. Y si tienes que andar hacia atrás pero donde estaba antes la puerta. Vamos a intentar eso. Vamos a intentar eso. Vale, ¿puedes ver eso? Vale, empiezas a hacerlo. Haciendo el mundo y de repente vosotros tú Kamala no ves nada estás viendo solo tu reflejo y das un paso hacia atrás y empiezas a pasar por el pasillo hacia atrás y notas estás convencida de que notas durante un instante una única punta de una uña que pasa por toda tu mente lentamente. Y cuando sales al otro lado estás delante de la puerta otra vez y el resto habéis visto como mientras Kamala se iba hundiendo en la pared veis decenas y decenas de pequeñas manos que iban empujándola hacia adentro. Si hago una cabriola también me cogen las manos en el aire. Me cago en sus muertos. Venga chicos no hay no hay no hay cosa más terrorífica a la que nos hayamos enfrentado ya. Dime dos. Tío un puto dragón anciano ¿te parece poco? El dragón anciano no cantaba en mi defensa. No cantaba pero no veas la que nos liaba. Por si acaso Venga va le doy la mano a Royce. Estaba comiendo personas le doy la mano a la gana. El dragón comía personas es lo que te espera es un dragón. El puto mono el puto mono cogió tu puta alma de dentro de tu puto cuerpo. Martes. Eso da puto miedo. Fue un martes fue un martes. Eso es cierto. ¿A qué día estamos hoy? Me parece que coincidentemente también es un martes. Si es la calentaria probablemente sea hoy martes 13. Voy a voy a llamar a Kamala a ver si me oye. Kamala. Kamala tú oyes unas voces que vienen del otro lado de la puerta que tienes delante. Has pasado porque ahora has pasado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ya? ¿Escucha? ¿La escucho? ¿Escucho? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estuviera hablando desde el otro lado de la puerta. ¿Qué te ha pasado? Vale. Sí, estoy bien. ¿Puedes abrir la puerta mal rollera Kamala? ¿Ves la puerta? Se abre y ves ante vosotros como si siempre hubiera estado ahí y la puerta se abre. ¿Ah? Sí. Qué bien. Nos vamos a ahorrar las manos mal rolleras que nos agarran de momento. ¿Mira eso? ¿Notaste las manitas? Eran manitas pequeñitas. Pequeñitas. ¿Podemos cruzar la puerta? Sí. No tenéis ningún problema si estáis en este pasillo. Miro el espejo. Ya andamos por el pasillo. ¿Mi espejo? El espejo te mira mal. No hay ningún espejo. Oh, no. El espejo era táctico. Cierro la puerta. La vuelvo a abrir. La habitación completamente cerrada. ¿No? ¿Está encendida la luz de la nevera? Bueno, pues cierra la puerta. No me parece buena idea dejar la puerta abierta. ¿Qué más puertas hay? Ahora mismo donde estáis hay unas... Para abrirlas todas. Tenéis delante de vosotros lo que es la puerta de salida de la casa. Ajá. a la derecha está la cocina y hay unas escaleras que conducen hacia arriba porque os habéis girado estáis en la perspectiva contraria. Vale. ¿Vamos a la cocina? ¿Hay algo? Vamos a la cocina. No, perdón. No es una cocina. Técnicamente, perdón, lo he dicho yo mal ahora. Es un salón recibidor. Hay una mesa con... Cuando visteis al entrar había una mesa con varias sillas de lujo y velas que estaban apagadas. Vale. Pero no hay ninguna bonita creepy, ¿no? Ninguna niña. Kamala decía que sí, se oía algo. Haz una tira de percepción. ¿Se oía algo? Bueno, a ver... Un catorce. Catorce. Ningún... Ningún ruido que oigas. Está todo en silencio. En... Completo y absoluto silencio. Ni siquiera oís ruidos que vengan de la calle. Por si acaso, porque hemos vuelto a... ver la puerta y el espejo y eso, voy a intentar invocar la mano de mago. Invocas la mano de mago y tiene... esta forma de dedos extremadamente largos y uñas puntiagudas. Y ves que la mano empieza lentamente a acercarse hacia ti. La disipo así. ¿Qué? No, pero le iba a chocar los cinco. Soplando. Cuando se va a acercar a ti, se convierte en humo. ¿Te regalo? Ojalá. Gatito. Ok, 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 ok. Parece que todavía estamos en territorio no magia. Vale. Hay ventanas, Mario. En... en el salón parece haber alguna. ¿Qué se ve de fuera? Vamos a ir, ¿no? Al comedor. En completa oscuridad y no ves nada ahora mismo. Tendrías que entrar para ver algo. Parece estar al fondo de la... Yo ya he vivido esto. Pero en el pasillo hay luz. En el pasillo hay una luz tenue que viene de la habitación en la que habéis estado. Que ya no tiene espejo. Que ya no tiene espejo, pero... Intento hacer luz. Haces, haces así, te concentras, emites luz. Pero no parece ser fuerte. Notas muy, muy lejana la presencia de Melor ahora mismo y de Bahamut. Están lejos. Una antorcha. Ni siquiera es... Tengo velas. La cantidad de luz que emite llega a cinco pies de ti. Quizá diez como mucho. Pero apenas, apenas hay... Hay luz. Está con la antorcha de la bolsa de contención de las cosas. Y la enciendo. Se enciende. Durante un instante alumbras todo y en ese momento oyes... Y se apaga. Y luego notas... La suelto por encima del hombro. Un besito en la mejilla. ¿Habéis oído esa risita? Ok, voy a volver a invadir la espada y sacar el martillo directamente. Que me hace sentir más seguro. Y voy a caminar al... Kamala, Kamala. ¿Estás conmigo, verdad, Kamala? Estamos todos en el comedor ya. ¿Estáis entrando al comedor? Vale. Sí. Alana ha mirado por las ventanas, ¿no? Y todo. Todavía no ha entrado el hecho donde estaban, pero no sé si ha ido a mirar las ventanas. Sí, yo quiero ver las ventanas. Claro. Vamos, la acompañamos. Estamos todos dentro. ¿Tenemos alguna linterna? No. ¿La qué? Linterna. Sí, de esas. Ah, bueno, sí. Vale, sí. Que son el cacharro, tío. También se llama linterna, ¿sabes? No, pero tenéis... Ya os digo, el hechizo de luz de Alana funciona, pero es muy, muy leve. Emite muy poca luz. Empezáis a avanzar con calma. Y llegáis hasta esta ventana. Alana, no estás viendo nada por ella. Te acercas y miras. Y durante un segundo miras y estás viendo tu reflejo porque la luz de esta oscuridad se refleja. Veis a ti y a tus seis compañeros. Y vos vas a contar. ¿Seis? Miras detrás y ya no hay... Están todos tus compañeros. Vos vas a mirar al espejo y ya no hay nada. ¿Pero qué había visto? O sea, ¿quién había? Había una figura al fondo. ¿Dónde? Detrás de esto, mirando con el resto, has visto la figura con... Simplemente, era casi como si hubieras un perfil negro de algo. ¿No seríamos seis con Val? No, no, seis compañeros. A ver, y aparte seis personas. Deberíamos ser ella y aparte cinco. ¿Hay más muebles aparte de las sillas y la mesa? Hay un... Hay un... Lo que parece ser un pequeño armarito donde probablemente tengan algún tipo de cubertería o similares. Encajaría con ese tipo de... abro. ¿Qué cuchillos? Solo hay cuchillos. Solo hay cuchillos, son de plata. Los miras parecen de plata, desde luego. Tienes suficientes hijos. Oro parece... Tienes suficientes hijos. Te dije que vendieras tus hijos y compraste otros hijos y me dijiste que no, que lo ibas a reparar. más hijos es mejor que cambiar tus hijos por tus hijos. Ni una vez has jugado con el melocotonero. ¿Qué? Una referencia a los Simpsons igual. Solo Simpsons. Vale. Ya sé de dónde ha salido eso. ¿Podemos marcharnos? Y cierro. Quiero... ¿Puedo usar el sentido... No sé si tengo sentido al ácnido no muerto. Sí, ánido. No tienes eso, pero eres una clérica de melora. Tienes suficiente como para... Esto es todo profundamente profundamente no muerto en el sentido de Oh, sí, 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 sí. Estamos en mitad del puto mal. Estamos en mitad del puto mal. ¿Dirías que estamos en la boca del infierno? O en su culo también, sí. El puto mal no es una cosa. Eso sería más nosotros. Una pregunta por ese caso. Serena ha dejado entonces los cuchillos donde estaban, ¿no? Dice que he cogido uno. He cogido uno. Ah, he cogido uno. Lo vas a guardar... Qué raro. ¿No recuerdas... ¿Por qué lo cogerías por el lado del filo? Quítate tres puntos de vida. ¿Pero me lo guardo o no? Lo puedes guardar. Lo puedes guardar. Pero me lo guardo. ¿Te has hecho un corte bastante profundo en la mano? Ya está marcado. Y era una cuchara. Pero me da igual. ¿Pero me lo puedo quedar? ¿Pero al menos me lo puedo quedar? Encima que me ha hecho daño y no me lo voy a llevar. Bueno. Eso dijo Heroin de Resenar. Y luego ya vimos cómo acabó aquello. Muy bien. Exactamente. Pero me va a conocer. Un mal no es una cosa. No es un sitio. No es una dimensión. No es nada. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué os vas a decir eso? ¿Por qué dices eso, Alana? Porque Melora y Pajamut están mazo de lejos y lo único que me siento a mi alrededor es chungue? Pero es una dimensión de bolsillo. Es un es un de mi plano. Tengo gara de saber la diferencia. Me suena me suena que hay cosas de esas que siguen siendo tope malvadas. Pero si hemos entrado habrá una manera de salir. ¿Tope malvado me suena a la descripción adecuada? Al momento sabemos que estamos en medio del puto mal y que es tope malvado. Las 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 casas encantadas son habituales en los demiplanos así que yo diría que sí. ¿Encontraremos la manera de salir? ¿O encontramos a la cosa que está haciendo este demiplano y le damos patadas en el culo hasta que nos abra la puerta? Literalmente patadas en el culo porque no podemos hacer nada más. Y también noto a Bajamut bastante lejos, ¿verdad, Mario? Sí. Ese ni siquiera te parece oír su aleteo sagrado. Está lejos la poca luz y la sensación opresiva de oscuridad completa. Y estáis empezando a notar este picor extraño en la nuca como si se estuvieran mirando constantemente. Ah, sí, también he visto una figura misteriosa por ahí. Igual yo tengo uno pero también me siento observada. Que tampoco es un cambio con mi vida día a día porque la gente se sigue quedando mirando pero no es paranoia si es verdad que también no es paranoia. Sí, ya. Bueno. Oye, figura oscura envuelta en sombras. Sí, estaba por ahí. Posiblemente maligna. ¿Qué quieres? ¿Royce? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Respondes eso y oyes desde la desde el estáis en el salón y oís parece que algo ha caído rodando por las escaleras. ¿Es una pelota? Es una pequeña pelota de tela. Oh, voy a cogerla. ¿La coges? Sí. Va a haber un niño de espaldas en algún sitio os lo juro porque es un niño de espaldas. Es una pequeña calavera. ¿Es pequeña? Creo que he cogido la calavera de un niño. O de una persona pequeñita. ¿Yo podría saber de qué es esa calavera? Un Halfling. ¿Tiene aspecto de ser más bien la calavera de alguien? Si fuera un niño o semejante sería del tamaño de un bebé. ¿La calavera de un bebé? Los bebés cuando mueren no pueden dejar espíritus malignos, ¿verdad? ¿Tienen los huequitos abiertos de la... Sí. No, 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 no. Extremadamente creepy. Pero cuando estás mirando y de repente cuando vas a comentar solo al resto y vuelves a mirar es una pelota de tela. Esto se hace con determinación, gente. Bueno. Cogemos. Escaleras arriba. Hemos visto la planta baja entera, ¿no? Sí, diríais que sí. O bueno, la puerta de salida. Intenta abrirla. La abres. Está cerrada con llave, parece. Voy con el martillo. Yo... Sure. ¿Vas a tirar ataque? Muy fuerte. He sacado un 5, así que creo que es un 18. Golpeas la puerta... Después que sí los bardos. Y se astilla, cae un trozo de la puerta. ¿Ves? Hay una pequeña rendija así ahora mismo en la puerta. ven, miradlo como... Tírame un de 100. No. No sonrías así. No sonrías así. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Acuérdame un segundo. Oye, ¿qué? Mis flores reyes más guay. Los reyes nos han traído mal rollo. ¿Ves? Bien. Te parece ver durante un segundo lo que parece ser un ojo. Y otro, y otro, y otro. Decenas de ojos en la oscuridad. Y todos se fijan en ti. Y empiezas a oír un murmullo extraño que empieza a subir de tono lentamente. Y cuando vas a comentárselo al resto, solo puedes balbucear. No miramos fuera, ¿no? Vale. Ay, estás bien. Te comento, por si acaso, cuando dejes de poder hablar así. Si es que vuelvo a pasar. Si es que vuelvo alguna vez. Sí. Es mi personaje a partir de ahora. ¿Has hecho un favor? Como dato, creo que lo intuyes, pero no puedes hacer ningún tipo de spellcasting ahora mismo. A lo ser que no tenga componente verbal. Te informo, por si acaso, de que no, de que todos. Tú me despechas con un mal rollo ahora mismo. No es un efecto de mudez. No. Solo puedes hablar balbuceando y no puedes lanzar ningún hechizo. Maris está asegurando de que no hagamos cosas divertidas en una casa encantada. Bueno, pues nada. Voy a coger de la manita a Roy y le voy a dar unos golpecitos y no vamos a ir para arriba, ¿no? Habrá que devolverle la pelota a quien le ha lanzado. Sí, vamos a devolverle la pelota al niño creepy que debe ser, que debe estar de espaldas ahí arriba. Lo bueno es que si hay un niño creepy de espaldas, no voy a estar en conexiones de... Ser yo el que le ponga la mano en el hombre y se lleve el susto. Vais a subir por las pantaleras. Sí, voy a ir diciendo ¿Quién ha perdido esta pelota? Dadme un orden para subir. Creo que debería ir la segunda como mucho. Pero si nadie se atreve el primero voy yo. Yo puedo ir el último. Yo gracias por ir el último. Yo puedo ir la primera. No, porque parece debería dar más miedo ir el último que el primero, ¿no? Ve mirando hacia atrás de vez en cuando. ¿Vale, vale, vale? Yo me pongo justo de la red de Caguá. ¿Vale? O sea, Alana... Voy a poner a Vale entre... Alana, Serena, Roiz, Val, Kamala, Fragua. Vale. En este punto empecéis a subir por las escaleras y cada crujido de la madera al pisar en los escalones os recuerda ligeramente a un gemido de sufrimiento de una persona mientras empezáis a subir. Qué desagradable. ¿Por qué, sin embargo? Y estáis mirando los... Hay cuadros en la pared. Hay cuadros. Yo me fijo en los cuadros. Los cuadros también parecen fijarse en ti. Que no sé. Obviamente. Estamos en Hogwarts. ¡No! En Hogwarts. En Hogwarts. Me miran con asco, desprecio, malgito. ¡No! ¡No! Estamos en un castillo similar pero legalmente distinguible de Hogwarts, chicos. Recordad. Hogwarts. Hogwarts. Empezáis a subir por estas escaleras. Hacedme todos una tirada de salvación de destreza. De destreza. ¡Ah, de destreza! Yo también. Yo también. ¿Tengo algún problema para eso? No. Eso es normal como harías siempre. Es un ser destreciable. Un ser de hacer una tirada por Val. Voy a gastar un poquito de aquí para re-rodear eso, ¿vale? Yo dime mal esto. Tengo un 3. 14. Vale, mejor. Vale, vale. Madre mía, es que mala la digital. 11 o 20. Val tiene un 23. ¡Eh, Twinsies! Aunque no está aquí ahora mismo Ben, la energía se mantiene. Vale. Solo Kamala, estás así tranquilamente y de repente uno de los escarones está ligeramente más... ¿Kamala? Kamala. ¿Estás mirando? Espérate, no, Kamala, no, perdón, me estoy confundiendo. Yo es... Siempre. No, no. Yo tengo un 3, Mario. Es Royce, es el único que es Royce. Me he confundido, he mirado ahí y me he hecho un lío. Alana ha sacado un... 14. 14, 14 es suficiente. Pero Royce, tú pisas uno de los escalones. ¡Ay, hombre! ¡Qué pobrecito! Y de repente el pie entero se hunde como si estuvieras en mitad de un charco extremadamente profundo. Pero no se ha roto el escalón. ¡No! Pero tu pie se ha hundido entero hasta el fondo y empiezas a notar algo que tira de ti hacia abajo. Que alguien tire de él. Kamala, lo tienes delante. Los dos que estáis... Lo que estáis uno delante y detrás es decir, Val y Kamala son los dos que podéis intentar interactuar con Royce en ese momento. Para ver qué hacen mientras veis como Royce empieza a hacer... Empieza a hundirse. Vale, voy a decirte que Royce hagas una tirada de atletismo y Kamala tiene que hacer una de atletismo. Ahora vengo que me está matando la ortodoncia. No solo la ortodoncia. 29. Vale, entre los dos empezáis a tirar y conseguís sacar a Royce de ahí dentro y veis que solo hay un escalón normal y corriente de madera. ¿Qué cojones? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me está por común? Sí. Pero durante un segundo lo que te ha parecido notar Royce no era como si unas manos tirasen de ti. Era casi como algo viscoso, frío y húmedo que subía por tu pierna por dentro del pantalón y de repente tiraba de ti hacia abajo. No comunico absolutamente nada de eso a nadie. Vale. Por si acaso cuando tú te miras tienes lo que parecen ser zonas donde está la piel roja como si tuviera como si te hubieras quemado con algo. Pero no te duele si no te está marcada. ¿Y esto lo vemos? No, el resto ya lo digo que lo miran en un momento que lo estoy intentando ocultar y en ese momento estáis todos demasiado pendientes de toda esta situación. Alana, se fijan que Royce mira algo pero no pareces ver el qué porque no hay apenas luz en este sitio ahora mismo. Subid las escaleras y llegáis a un pasillo que tiene a izquierda y derecha puertas. ¿Contáis? Dos, tres, cuatro. ¿Tienes a trece puertas totales que están situadas seis a la izquierda y siete a la derecha? No hay ninguna razón por la que el número trece sea de mala suerte en este universo en el que no existe Jesucristo lo mejor abrimos abrimos la puerta y salen gente encapuchada en una túnica negra abrimos puertas queréis abrir puertas si para encontrar la salida igual tenemos que abrir puertas y encontrar la cosa que sea que nos está manteniendo aquí metidos ¿Os parece todos bien que abramos alguna puerta? Intento abrir la primera puerta a la izquierda más cercana Vale, la más cercana esa sería ok un segundo cada vez estoy más nerviosa y cojo de la manita a por agua abres la puerta se abre lentamente como si fuera muy pesada empiezas a moverla y cuando la terminas de abrir ves una cama bastante grande de matrimonio con este tipo de camas que tiene como una estructura de madera encima con lo que parecen ser varias con lo que parecen ser unas sábanas de una cortina de tela eso sería el dosel ¿no? y lo otro ¿y está cerrada? está cerrada ahora mismo también hay un pequeño tocador ¿un señor o un armario? un señor que ha tenido hay hay un armario hay un armario también perdón hay un armario y en el otro está el tocador ¿vale? dormitorio hola silencio absoluto aquí no parece haber nada que de seguir abriendo puertas en ese momento oyes un pequeño sollozo tu percepción pasiva de ese sollozo para ver oír un pequeño sollozo que parece venir a la habitación cojo el escudo y cojo mi vara y doy un paso adentro de la habitación pero sin quedarme dentro del todo das un paso dentro parece que viene del armario vamos a hacer esto me acerco lentamente al armario abro el armario lo abres de golpe y he hecho un ovillo llorando y acurrucado en una esquina ves hace así euclides tiene cara tiene cara tiene cara pero ves está demacrado ves ves que su pelo su pelo está ahora mismo llorando euclides dentro de este armario está sollozando le ayudo a salir euclides euclides soy alana la amiga de serena te acuerdas los del barco que cae de vez en cuando ya viene ya viene ¿quién? ven con nosotros hemos venido a buscarte ahora mismo entramos solo alana dentro de la habitación ¿dónde estamos eso? en la primera habitación que era un dormitorio en un pasillo con trece puertas trece que es un número que no da nada de mal rollo porque aquí no existe la cultura la última puerta es roja parece parece todas de marrones venga clides sale el armario no 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 parece aterrorizado tiene tiene lágrimas secas por las mejillas parece que lleva aquí varios días está está prácticamente consumido y en los huesos le saco le saco un bollito clides mira has estado en huerron Val también tiene bollitos está un poco seco pero está rico igual porque aguanta mucho porque la miel lo mantiene lo preserva lo coge se queda de repente con los ojos abiertos como platos mirando detrás de ti tira hacia atrás ves una sábana que está cubriendo lo que parece ser una persona no le puede meter un bastonazo hasta una tira de ataque estamos viendo el resto el resto es como instintivamente sobre la cama empieza a levantarse una sábana pues instintivamente raca le pegas le agarró una sábana que cae al suelo completamente vacía ¿hago ataque o no hace falta? has hecho el ataque ya te digo cuando has reaccionado has hecho eso ahí no hay nada de nada no pasa nada es una corriente de aire ¿cuándo era yo también? entras le abriendo un poco la mano a Kamala y le tiendo la otra libre a Royce ya nos hemos enfrentado a conjuros que afectan la mente antes realmente no no nos suertes es otro cúmulo de conjuros o habilidades mágicas yo os protejo y avanzo con ellos en este punto Fragua tienes una sensación extremadamente rara como si alguien estuviera tocando debajo de tu armadura de tu metal como si una mano se metiese entre los huecos que hay y empiece simplemente con dos dedos a pasearse lentamente Kamala no es momento sigamos no estoy haciendo nada es que no tengo la mano en sin consentimiento ni nada sabes entráis en la habitación donde está extremadamente asustada estáis todos dentro cuando Euclides a encontrarme Terrad Terrad por favor no 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 te vas a quedar aquí solo Euclides Serena ven aquí hombre que te ha pasado cuéntame no no quien quien te está buscando quien es la voz una voz incorporada no lo sé que has visto cuéntame que has visto no pasa nada estamos aquí todos contigo no te va a pasar nada no 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 estoy activamente intentando persuadirle de que me hable y de que se tranquilice ya ya lo sé pero ahora mismo está en un estado en el cual no es posible pero notas que es no es tanto porque él esté nervioso sino porque hay una causa ajena tiene la mirada ligeramente perdida y está en un estado constante de pavor vale pero no podemos dejarte aquí solo vamos a encontrar la salida y vamos a seguir de aquí ¿vale? no no hay salida solo solo muerte si se puede entrar se puede salir venga Euclides ¿cuándo te he mentido hoy a ti? intenta dar un paso hacia fuera del armario no 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 me está mirando al suelo aterrado a ver te ofrecería llevarte en brazos pero yo no tengo esa fuerza miro miro al Val tal vez si tocaras algo nos relajaría le relajaría empieza empieza a a cantar y a tocar creo que está haciendo la cosa para ¿cómo se llama esto? sí counter charm counter charm empieza a hacerlo y veis como conforme va empezando a cantarlo por primera vez en todo este tiempo Val desafina notas estáis en una situación en la cual no no da con el tono y no sabe por qué lo vuelve a intentar eso sí que da miedo y vuelve a cantar y empezáis a oír como conforme intenta cantar una y otra vez su voz cada vez se va apagando más no te atrevas empieza a cantar y su voz no es la suya vais todos a jugar o esta vida se acaba ya y Val vuelve a hablar con normalidad vale vale quiere jugar quiere jugar tengo una pelota quieres jugar al fútbol a que tenemos que jugar quiere jugar al escondite eso es lo que me está diciendo en ese momento en ese momento oyes una risa vale jugamos con palmadas no que eso me da miedo a mí ella no no pero en ese momento ya os digo oyes esa ligera risa y todo vuelve a quedar vale tenemos tenemos que encontrarle de la madera que parecen provenir de otro lado oyes como si alguien pisase por el suelo y la madera crujiendo no quiero dejar Euclides en el armario solo Euclides te vienes con nosotros no 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 es que no sé si vamos a poder traerlo con nosotros si conseguimos salir de aquí y si y si si la única salida es durante un momento y no podemos volver a por él puedo ofrecer a cogerle la fuerza pero tampoco me hacemos feliz escucha nos conoces somos somos los héroes de y estamos invitados al baile del rey ¿tú crees que te vamos a dejar aquí tirado en esta casa? no puedo salir de aquí no puedo salir de aquí claro que puedes déjale Serena si quiere quedarse aquí que se quede aquí no se merece que le pase esto no creo que no pero no quiere venir ¿me puedo sacar en el armario si tiene alguna cosa rara? hace una tira de percepción voy a empezar a castear un tensor disc vale ¿cuánto? 17 no ves nada raro en el armario pero la mirada de de Euclides está todo el rato concentrada en el suelo por alguna razón parece que sea lo que sea que le aterronizan están mirando hacia el suelo el suelo parece normal y corriente pero él está aterrorizado ¿el armario es de patas? ¿o de los que dan al suelo directamente? es de los que dan al suelo directamente ¿y la cama? la cama no la cama parece tener debajo de ella ¿y lo debajo de la cama? miras debajo de la cama no parece haber nada vale ¿hay más muebles en la habitación? hay un hay un hay un tocador ¿con espejo? con espejo ¿el borrar un reflejo? miras en el reflejo parece normal pese a la tenue tenéis poca luz de todas formas yo digo tenéis que estar todo el rato con muy poquita luz que va iluminando un lado y otro en algún momento estáis en esta oscuridad prácticamente perpetua de no ser por la tenue luz que titila de vez en cuando y hostila de la experiencia de normalmente cuando Alana emite luz es una luz radiante es una pequeña luz que que va aumentando y disminuyendo progresivamente hay cajones hay cajones que hay unos cajones hay unos cajones parece haber maquillaje y ya está sigues mirando dobles fondos hace una tira de investigación 18 empiezas a mirar mira los cajones empiezas a mirar tienes una mano y de repente al sacarla tienes unas marcas rojas por todo venga ya por todo el brazo no te han hecho daño miraría casi podrías decir si tú eres en otra situación dirías que parece casi como si tuvieras hecho un arañazo con la propia mesa no hay nada no hay nada de nada pero has notado esto casi como un tirón y estas marcas rojas ahora en la mano tus muebles viejos cierro los cajones lo que le está pasando me parece a mí que de venirme al suelo no deje de mirarlo ¿el suelo? ¿veis algo en el suelo los demás? ¿frago ves algo en el suelo? bueno frago estaba ocupado estaba haciendo ahora dame un par de minutos vale vale alana ¿tú ves algo raro? yo noto el turbo mal todo el tiempo pero aparte de eso sí como si alguien te mirara pero vale pues no lo sé quizá está habiendo alucinaciones como las que hemos visto nosotros antes puede ser los voy a apartar un momentito y me voy a meter en el armario voy a girarme y mirar al suelo miras el suelo parece suelo normal sea lo que sea parece que solo lo está viendo voy a cerrar las puertas me voy a asentar en el suelo me voy a abrazar las rodillas y mirarlo alana ¿sabéis que está haciendo? no sé la mitad de las cosas que hace ¿se está escondiendo o está intentando probar algo? creo que está intentando probar algo tú estás oyendo todo esto pero no descarto que se esté escondiendo no estoy bueno yo sigo sin ver nada en el suelo llamo a la puerta del armario ¿estáis bien? ¿Euclides estás bien con Royce ahí dentro? supongo ok esos 5 minutos son más raros bueno vamos a salir del armario que terminas el tenser disk el tenser disk fragua si que terminas el tenser disk se queda fijo que está está flotando vale ala Euclides sube mira y da da un salto como desde el armario hasta hasta el el tenser disk se coloca encima vale ok venga 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 Royce vamos te vas a quedar en el armario venga va doy la mano vamos a ver en este momento Royce vas a responder y dices sí y te sabes sí con naturalidad de repente que sí que sí que es algo que es algo que 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 así mejor se está bien en el armario si es por el armario seguro podemos comprar uno así para la casa empezáis a salir de la de la habitación sigo llevando la pelota en la mano sí sí pues ahí te quieres llevarla claro te sale tranquilamente ¿dónde vais a entrar? vamos a ver que es un pasillo con puertas y puertas y una al final 6 a la izquierda 6 a la derecha ya habéis abierto la primera que tenéis 6 a la derecha la primera a la derecha a la izquierda podemos hacer izquierda, izquierda, izquierda y derecha, derecha, derecha por ejemplo he pensado en una, 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 una pero podemos hacerlo así ya está de acuerdo y dejarla la del fondo para el último tiene pinta de que sigue la trama por ahí ¿quién abre la siguiente puerta? si nadie quiere la abro yo voy a estar a tu lado la abro yo capa alabanza venga abre la siguiente puerta un armario vacío ahí en el interior parece un armario ropero parece que hay varias prendas colocadas ahí de tamaño enano claro tiene sentido no no enano sino enano enano la raza no el tamaño ok con la ropa busco bolsillos ¿necesitas en el armario? hace así empieza a mirar y de repente la puerta se cierra con Kamala con Kamala dentro con Kamala dentro ¿podemos meterno? entro abro la puerta la reviento me teletransporto vale por orden por orden una cosa cada vez por favor ¿qué es lo primero que hace? el fragua te comento te comento mientras tanto que para ti Kamala cuando se ha cerrado de golpe el armario tienes la sensación de que el armario está temblando ahora mismo está como como si alguien lo estuviera zarandeando de un lado a otro wow que mal rollo como un armario de estos de retretes portátiles algo así es como esa sensación se empieza a mover de un lado a otro la ropa empieza a caer sobre ti y estás con esta sensación extraña como si estuviera habiendo un derrumbe un terremoto pero solo para ti desde fuera lo único que oís son los gritos de Kamala mientras está todo esto cayendo encima de ella ah vale pero eso solo lo nota ella solo lo nota ella ah vale pensaba que decías que lo veía vale vale no no solo oís la parte de Kamala asustada y Kamala te voy a pedir que tires un decen 30 30 vale no puedes parar de gritar no puedes estás gritando y sollozando y te caen lágrimas por los ojos y estás increíblemente asustada y no puedes parar de estar así asustada notas cada fibra de tu hueso diciéndote que estás a punto de morir de que esto es el fin de que se acabó aquí todo fuck si puedo gastar mi acción para hacer la cosa esta de los monjes de no tener miedo o no funciona calcimotions ¿cómo se llama? lo voy a buscar el stillness of mind para evitar para quitar el efecto de turned y frightened vale no te sientes ya tan asustada pero por alguna razón no puedes dejar de sollozar estás todo el rato sollozando y no paras estás ocupada sollozando constantemente todo el rato ¿qué hacéis los de fuera? fragua quería hacer intento abrir la puerta normal y si no cede intento arrancar la puerta vale primero intentas arrancar no se mueve para la segunda vez cuando intentas arrancar no tirar atletismo atletismo te lo vas a creer pero no soy muy bueno con eso ¿cuánto es? no es mala tirada la segunda vez se abre como si no hubiera estado nunca cerrada y está Kamala adentro sollozando vale me agacho hacia ella y la abrazo estamos estamos aquí sacala del armario por agua todavía qué manía tenéis con sacarla la gente del armario hoy tío la sacó la peña para estar en el armario la sacó en voladas abrazándona me quedo ahí cierra la puerta ¿qué ha pasado? estaba eso me están moviéndose todo el rato un terremoto o algo así no sé ya ya estamos juntos ya no y mira a los demás no nos separemos es la idea bueno siguiente puerta sí vamos a seguir buscando a quien le pertenezca a esta pelota tercera puerta ahí es la tercera puerta una pared al otro lado la golpeo un poco con la vara al otro lado yes ok hago toc 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 las puertas siguen golpeando y cada vez es más frenético y de repente para ok queréis intentar ver qué hay al otro lado voy a derribar la pared literalmente con mi cuerpo voy a atravesar la puerta te da un pesceazo sabes las manos esas de las ticas que pegas así Roy vale 20 natural para un total de 32 damn como te haces así empiezas casi casi poseído por una fuerza empiezas a hacer así rompes rompes parte de la pared hay un ladrillo bastante endeble empiezas a romper y a tirar trozos al pelo y de repente sobre ti cae un cadáver oh ok la estructura del propio edificio pero ves lo que parece ser una persona de estatura humanoide media de altura de humano un elfo similar que parece ser básicamente un cadáver momificado no tiene prácticamente nada de de líquido notas la piel reseca contra el cuerpo y como algunos trozos de esa piel caen empiezas a notar como se va a estar descomponiendo notas el peso de este cadáver encima de ti voy a soltarlo con cuidadito al suelo si no lleva no lleva ropa que podiéramos reconocer parece ropa de muy buena calidad moda actual moda antigua moda actual tengo una buena noticia y una mala además he encontrado un muerto lo estamos viendo la buena es que ha atravesado una pared con el cuerpo mi enhorabuena porque ha sido bastante increíble ha sido muy sexy muy sexy amor ha molado ha molado de mentira Alana haces así notas notas una palmada de aprobación en la espalda shit pero todos tus compañeros están delante de ti me giro ves una mano aquí posada en tu hombro como es la mano esquelética delgada la cojo y intento te la lanzáis los dedos es tu hombro por fin le doy un besito hello I am a monster fucker you know that Cristina la cara de Cristina bien por ti bien por ti me conoces me conoces va a haber una sala de alfarería bueno si si encontramos un taller ya sabemos lo que hay vale estás bien Adelma si si todo terriblemente terrorífico pero todo bien este muerto este muerto podemos hablar con él le he bien charlado con él bueno Mario dijiste que al otro lado de los ladrillos había solamente el hueco y la pared y ya parece que pared tal cual de la estructura de la casa similar de este de este de este mármol de la de la habitación donde estaba el espejo si vale mármol joder se hizo la puta mansión entera de mármol yo yo no puedo hablar con los muertos sabéis porque yo no tenía previsto esta mañana ir a ninguna casa terrífica entonces no es una cosa que se me suele ocurrir lo de hablar con los muertos si si a mi tampoco la verdad vamos a acampar aquí y se lo comentamos mañana vamos a cerrar la puerta ya avanzamos a la siguiente vamos a dejar el cuerpo tumbado en el pasillo respetuosamente sentado contra la pared con un brazo así una gafa de sol está así muy respetuoso y antes de irme una plegaria respetuosa para que todo el mundo así por favor encuentre su camino hacia el otro mundo jefe en el chat por persona por el muerto random por persona tengo que hacer así o así da igual da igual se entiende no sé cómo se me ve en el chat si eso la siguiente puerta o clavo estabas diciendo algo antes sigo soñazando pobrecito supongo que Fraga me habrá soltado pero aún así no me separo de él en ningún momento de momento Euclides va por en medio del grupo está flotando cerca de Fragua va como la bruja esta de Dragon Ball encima de la pelota de la bola de de cristal babayaga que majera señora abrís la siguiente puerta es un baño parece un baño de invitados perfecto viene esto tiene que os apostáis que os apostáis a que abrimos el grifo y sale sangre la bañera está llena es más la bañera está llena la bañera está llena de aguas por arriba pero tiene una cortina o no tiene cortina tiene tiene una tiene una pequeña cortina de tela es un baño quiero saber si hay retrete no no hay retrete es un baño hecho para invitados o de invitados para invitados parece dirías por ahora no parece hecho de invitados vale vale o sea solamente hay una bañera hay también un pequeño un pequeño lugar para asearse una jarra y si la jofaina y esa porque no hay grifos esas cosas no hay agua corriente pero está lleno de agua pero la jarra tiene sangre y hay una pequeña cortina así que para dar intimidad a lo que es la bañera en sí porque hay alguien dentro no parece haber nadie de luego está ocupado se puede me estoy cagando como estoy cagando en este baño abres y ves en el fondo de la bañera una noma que parece haber sido ahogada tiene la mirada perdida y está en el fondo la boca abierta y lo que parece ser la garganta completamente hundida hacia adentro más muertos carajo masísimo de muerto bueno nota mental de que hay dos cadáveres ya en esta habitación ahora que estamos al lado de los cadáveres voy a lanzar sentido divino a ver si alguno está no muerto los cadáveres en sí parecen muertos muertos pero por una razón dirías que la casa está no muerta no acabas de entender algo había pillado ajá ajá en este punto Euclido se dice es una pregunta y es decir no si están todos muertos con quien vais quien va aquí a mi lado fraguano miráis hacia atrás veis durante un segundo una figura que parece estar incorporada sobre el hombro de Euclides la cara completamente cubierta por lo que parece ser una melena larga y negra no tiene cara te he visto mierda te había encontrado no vale hacer eso Euclides está como sigue estando ahí no ha desaparecido ha desaparecido si me había dicho que desapareció y veis sobre el hombro de Euclides está la ropa rasgada voy a abrir la siguiente puerta lo más rápido que pueda vale ¿quinta puerta es? sales de ahí abres la siguiente mientras el resto está cerrando la puerta sí Royce no puedo creer esto ¿cómo funciona esto así? ¿abres la siguiente puerta? no no creo que no y contemplas horrores pero horrores cósmicos estás contemplando criaturas llenas de tentáculos y ojos en lo más recóndito de tu mente ahora mismo ves empiezas a tener imágenes sueltas transmitidas rápidamente ves vale no mires carne rasgando ves sangre borboteando líquido cumea fogonazos a toda velocidad ojos que aparecen unos de un segundo chillidos en el fondo de tu mente ahora mismo no tienes ni idea lo que es intentas agarrarte a tu propia mente haz una tirada haz una tirada de un dado de 100 pobrecita todo va bien todo va guay todo va guay todo va guay no pasa nada ha sacado un 1 ha sacado un 99 uy fancy supongo que esto es bueno para para Mon malo para Royce Royce estás inconsciente no 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 pero la puerta se cierra de golpe con él dentro no ah él fuera ha caído está en el suelo tirado inconsciente completamente me arrodillo delante de él y le intento despertar eh pero que ha pasado le das unas palmaritas miras ves que le miras incluso los ojos para ver si está está bien los ojos son están completamente en blanco ah no tiene pulso Adana eh sí 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 está 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 inconsciente sólo está inconsciente pero vale 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 sí 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 le da ya le da un pulso voy a sacar una una cantimple le voy a echar un poco de agua por la cara le echas agua por la cara no se despierta se le moja la cara eso es cierto la cara la cara esta Royce lindo el mal agüero húmedo de Steven al que no se le secan las mejillas voy a intentar hacerle un curar heridas nivel 1 vale lo lanjas la energía apenas parece salir de ti cuando haces esto la luz de tu de tu de que tienes iluminando ahora mismo la zona empieza a hacerse más pequeña mientras concentras tus energías sólo en esto práctica el resto sólo veis prácticamente la cara de Alana la luz y el rostro de Royce inconsciente mientras canaliza las fuerzas divinas para curarle y en ese momento veis como Royce se mueve no 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 plus sollte as prín the devil auto fit te quito otra vez has gastado el slot apúntatelo vale no ha funcionado ¿no? no ha funcionado vale no tienes claro si es quería probar lo que pasa o si es por rodando el hechizo. ¿Tú querías agofetear a Roy? No, eso lo puedo hacer cuando quieras. Has dicho A. Eso también es verdad. Debes. Ya, ya. Cago en la madre. Bueno, cojo a Roy y lo subo al disco. Sí, el disco puede con el peso de estos dos señores. Vale. Aguanta bastante. Son 500 libras que son. Euclides, vigila. 250 kilos, tampoco te creas. Euclides está ahora mismo probablemente en los 40-45 kilos. ¡Oh, mi pobre! Ese señor está muy delgado ahora mismo, ¿vale? Estamos hablando de desnutrición. ¡Ojo, los reyes! Cristina ahí enseñando bien el pompis a internet. Si algún niño se está viendo... Cristina en un solo movimiento le ha enseñado el culo a internet y a los niños... Si dejan la frase justo ahí... De los niños puntos suspensivos. Los niños no cuentan. Que ahora ya es paje real, no cuentan eso. Claro, claro. Con ese culo es normal que sea paje real. Sí, algo... No voy a hacer coña porque... Los niños seleccionan a los pajes reales según el panbero. Sí, tiene sentido. Eh... Pero no. Mira. Segunda vez que dicen eso hoy. Mira. Vale. Tenemos un Roy inconsciente, dos cadáveres y un hombre a punto de morir de llanición y de miedo. Saca otro bollito. Bueno, y a Kamala sollozando la pobre también. Pero Vale está bien. Kamala empieza a pasarse tela. Vale está bien, ¿no? Vale está como... Not this shit again. Not this shit again. Yo te digo, Kamala, empiezas a dejar de... Empiezas a parar levemente poco a poco de sullozar hasta que al final te calmas. Voy a hablarle en voz alta al... al pasillo. Pero sal de una vez. Dejá de tener tonterías. Nada. Haz una tirada de persuasión. Vamos, ¿no quieres esta pelota? Llevo un rato llevándola encima. No querías jugar. No, no sé persuadir, tío. Ahora si lo comentas... Intimídala. Intimídale. Intimídale el pasillo. Te puedo cambiarlo por intimídale. Mira la pelota y de repente... No sabes por qué. Eres extremadamente ágil y nunca te pasaría esto, pero... la pelota se te cae al suelo y empieza a rodar. Empieza a rodar. ¿A dónde va? Y a rodar. Es como si el pasillo se alargase. Se alargase. Y al cabo de... un minuto que os parece una eternidad, veis como... una mano de una... figura coge la pelota. Pues mira, veis unos ojos brillantes amarillos al fondo del pasillo. Ah, diréis que 200, 300 metros. Está en mucha oscuridad, pero desde donde estáis ahora mismo habéis dejado de ver la pelota y solo habéis oído como rueda. Algo la recoge y veis unos ojos amarillos al fondo. Vamos a pasarlo bien. ¿Qué tal si no? Tu amigo se queda conmigo. Ah, no, 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 no. Eso no funciona así. Los ojos desaparecen. O sea, en un lado la puerta, en el otro lado hemos visto oscuridad. Si tenéis a un lado una... Ya os digo, es que el pasillo es largo y ahora parece incluso más largo conforme la pelota ha rodado demasiado. Y veis al final del todo, del pasillo al otro extremo de donde estáis, porque ahí estáis por toda la parte izquierda, al fondo lo que diréis que es la parte derecha, en el extremo contrario veis esos dos ojos que de repente desaparecen después de decir esto. O sea, que el pasillo aparte de ser largo es ancho. Es un parchillo decentemente ancho. Que habéis una persona con espacio de sobra pero no parado. Ah, entonces no estoy entendiendo cómo es el pasillo. Habéis subido, habéis girado hacia la izquierda, habéis ido abriendo puertas y cuando estáis volviendo en dirección hacia donde estaban las escaleras, desde el otro lado del pasillo se ha caído la puerta hacia allí. Es un pasillo que solo tenía puertas en un lado. Yo estaba pensando que era un pasillo que tenía puertas en un lado y puertas en el otro. No, tiene puertas izquierda y derecha. Es en plan subid las escaleras. Claro, el pasillo a un lado y pasillo a otro. Sí, y ambos lados del pasillo para vosotros es una T, ¿vale? Conforme habéis entrado es una T, la escalera sube que es la parte de abajo de la T y ahora tenéis escalera y puertas a la derecha y a la izquierda. Eso. Claro, yo había entendido todo recto. No, hay algunas en una pared y otras en la de enfrente. Habéis recorrido toda esa parte. Vale, vale. Pero sí, hemos ido a la izquierda y ahora vamos a volver sobre nuestros pasos. Y claro, pues en frente. Ahora en frente de vosotros tenéis a vuestra derecha las escaleras y en frente de vosotros al fondo ha pasado esto. Vale, 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 vale. Mario, ¿cómo de seguro puedo estar si esto es un semiplano o no? O un plano en general diferente al material? Hace una tirada de arcana. Me he caído sin pelota. Oh, vale. Joder, macho. Tienes la sensación de que no puede ser un plano o un demiplano simple y llanamente por el hecho de que donde cuando habéis hecho otros hechizos en otro momento y os habéis podido comunicar y cuando habéis intentado hacer un hechizo para traerlo desde otro lugar, habéis intentado hacer gate y habéis hecho otras cosas, no ha sucedido nada este tipo y eso debería funcionar si está en otro plano. Más allá de eso no tienes más informaciones como quizá lo es y alguna guarda mágica no lo es y esto es otra cosa es la influencia de otro plano aquí pero no es esto no es otro plano vale sea lo que sea natural no parece ser desde luego vale nos queda nos queda una puerta en este lado una puerta he dicho pastillo sí en este pastillo se nos queda una puerta básicamente para conseguir una idea esta puerta pese a que lo he contado en el lado izquierdo está prácticamente en el centro casi en frente de las escaleras no es la que está más cerca pero es ¿dejamos esta para luego o la abrimos? ¿podemos abrirla ya? no es un videojuego Antonio no tenemos que conseguir todo joder hay que campear todas las puertas antes de la cresta acá pero a mí me gusta hacer eso os campea venga parece que el cuerpo inconsciente de Royce te está campea campea di que sí bueno da igual venga la abrimos la abro yo la abres esta puerta parece ser una habitación en la cual hay varias estanterías con objetos distintos libros nunca me salen bien las tiradas de investigación de la biblioteca pero no parecen libros sino que son parece que son estantes en los que están colocados objetos distintos si recordáis este señor cuando os habló de un momento dijo que era coleccionista si si son expositores ok vamos a vamos a entrar vale este sitio tiene tres estanterías voy a decir a Val también si ve algo que le interese a él específicamente vale porque sabemos que tenía instrumentos vale haz una tirada te voy a decir que hagas tú una tirada de percepción por él mientras le vas indicando cosas vale voy a tirar de 20 y tú me dirás 13 más lo que él tenga 13 más lo que tiene Val de percepción que son 6 son 19 ve una ve un 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 segundo vale si esto es es un laud ve un laud que es de manufactura similar a otros instrumentos que ha conseguido Val de estos que parecen que Val quiere pero voy a decir que Val dice lo hablamos con el señor cuando sepamos si está vivo o no no vamos a robarlo no digo que lo robemos pero creo que es un precio justo a pagar también se puede poner a salvo tienes una movida súper graciosa cada vez que le has dicho ya me fijé ayer es que es así y lo peor es que es así bueno vale pues se queda ahí seguís avanzando y veis algo más interesante algo que notáis algo intrínsecamente malvado Alana a todo haz una tira religión de todas formas Alana para algo más concreto que imaginas que me sale bien mal genio terrible enemigo mortal 19 pero bueno empiezas a ver y empiezas a ver cabezas ves por ejemplo un objeto que parecen cinco cinco cabezas de de serpiente a cada una acabada en un color distinto no me suena nada ves ves un pequeño diablillo con una gema roja en el centro que está agarrando empiezas a mirar este tipo colecciona artefactos malditos entre otras cosas lo típico y ves y ves pero vienes a mirar y ves las propias vitrinas es muy muy tenue muy muy tenue pero ves que parece que las propias vitrinas están bendecidas este pavo se lo ha buscado un poco lo de que la casa se le haya convertido en un lugar del ultramal hay una mano de mono hay una mano de mono de hecho hay cuatro manos de mono oh ¿por qué? hay unas cosas súper súper malditas pero no no hay ninguna que digas esta cosa tiene la culpa ¿hay alguna cosa que viene de la sensación de al fondo del todo tras todas las estanterías ves abierta una única vitrina en la cual parece que había solo una cosa en su interior pues tiene una silla pequeñita actualmente y ahora hay una pelota justo al lado voy a asumir que las vitrinas estas están protegiendo están conteniendo lo que las cosas malditas que hay en su interior y que una ha escapado y es lo que está causando todo esto se me ocurre es una teoría lanzo al aire técnicamente es una hipótesis hasta que la confirme bingo ah y ahora quiere jugar a juegos de salón y notas y notas un abrazo por detrás Alana estoy detrás de Alana ¿veo algo? no ¿qué te pasa? ¿qué te está haciendo? te suelta intento coger la mano notas notas algo pero cuando haces el gesto físico es cuando es como estoy tocándome a mí misma y giras y te giras no hay nada solo ves a Serena un poco confusa la movida es una movida bueno pues encontré una cosa ya la tiene la pelota así que no sé habrá que buscarla en otro sitio buscarle no nada ok ok el armario que contenía esto sigue estando bendito parece bendito pero abierto pero abierto vale es uno de los cuatro estados de un posible armario bendito y cerrado me entré abierto bendito y no cerrado bendito y cerrado me entré abierto la tabla de verdad de un armario la tabla de verdad de un armario siempre es así neutral abierto y neutral cerrado caótico de invierno caótico de verano en fin también depende un poco de la época del año en la que nazcas porque si es corredera técnicamente puede estar la puerta de Schrodinger vale pues vamos a salir de aquí cerramos la puerta y vamos a seguir buscando a esta criaturita y si y si oye tú que que más quieres que juguemos hasta que te encontremos como va esto en este punto oís otra vez esta risa bailar conmigo bailar se me da bien bailar todo el mundo quiere que bailemos todo el mundo quiere que bailemos eso es porque no nos han visto bailar bueno a ti si tú bailas muy bien gracias y Kamala baila muy bien también he practicado mucho a ver si quiere que nos montemos aquí una rave yo me monto una fiesta en un momento pero no me parece el mejor sitio probamos otra puerta si venga vamos a ya toca el otro pasillo no salís hacia el otro pasillo cerramos la puerta no hay ninguna puerta excepto una al final del pasillo sí pero nos quedan otras seis puertas ya no ya no están no hay más puertas ¿qué hay entonces? pasillo y el pasillo que al fondo tiene una puerta una única puerta vale ¿nos invitas a bailar entonces? bye se ha ido tío fuck this shit out of my mouth en este momento estáis fuera del pasillo fuck this shit out of my mouth y de repente veis un movimiento detrás de vosotros ves algo por el rabillo del ojo empezando a hartarme sereno te entiendo hay algo detrás miráis un movimiento hacia detrás y en ese momento veis aparte del resto de la gente otro movimiento detrás de vosotros esta vez donde está el disco y veis como no 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 Roy se ha arrastrado todo el pasillo no 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 salgo corriendo la puerta se abre y despeleo el disco se cierra mientras salís corriendo hacia el pasillo despeleo el disco en cuanto pero Euclides Euclides cae al suelo que empieza a pegar a pegar gritos y alaridos como si estuviera ¿por qué harías eso? por agua pero vale ¿has salido volando el disco? no que se ha llevado a Roy ah vale pensaba que se había llevado el disco pero ha sido muy gracioso en plan ah que pánico y Euclides cloncho no pensaba que se había ido el disco pobrecito mío solo ha sido solo ha sido Roy se ha sido no no hay manera de cogerlo antes de que se cierre la puerta voy a decir que no porque habéis empezado a hacer activamente para mirar hacia el otro lado joder joder me voy contra la puerta intento abrirla bueno primero intento abrirla hacia afuera empezáis a ir hacia esa puerta empezáis a intentar abrirla tiras haz una tirada de atletismo está cerrada atascada ahora mismo y te parece una música que viene del otro lado del otro lado de la puerta puede inspirarle Val venga Val va a gastar una inspiración en ayudar a a Lana tienes un de 10 sí un de 10 todavía es un de 10 vale pues un momentito el peor momento para irse también te voy a decir sí sí o el mejor está ahí vale espera espera aquí cuando intentas abrir la puerta para intentar ver si recuperas a Royce que está al otro lado de la puerta que la que ha llevado una fuerza maligna se la ha llevado arrastrándolo lo cual ha agarrado de la pierna de Royce y se lo ha llevado sí vale con la inspiración sí sigo inconsciente sí 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 tú no has notado nada tú 27 se te han llevado mientras estábamos buscando al bicho 27 abres la puerta y ves una enorme enorme no podría esto no podría caber ni siquiera en el barrio donde estáis ahora mismo una gigantesca sala de baile es más grande por dentro en la cual veis nada más das un paso hacia delante y ves y notas como un como un splash como un una pisa miras abajo y ves un charco de sangre y ves un reguero de sangre y ves una persona que está muerta abierta por toda la parte de ¿qué persona? ves parece un humano tiene también ropas nobles y tiene las las costillas abiertas hacia afuera y parece que alguien ha usado sus intestinos para atarle una soga al cuello ¿a quién? perdona a él mismo sus propios intestinos sí pero ¿quién? alguien algo le ha dado sus propios intestinos a él le han abierto agarrado y tirado ¿podemos ver la cara? ¿está muy viejo? barba barba negra con partes grises el pelo bien cuidado y la ropa noble que no lo conocemos que es el enano del vale 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 que desagradable vale vino alrededor de la sala empieza a buscar la rueda empieza a iluminar no hay prácticamente luz y la sala empieza a iluminarse y un foco enorme que parece apuntar al centro de la sala ves rastros de sangre por todo el suelo y ves en un lado ves en un lado con muescas con cara de dolor vale tiene todo el cuerpo está como dolorido y desangrado ves al enano a a este señor cuyo nombre ahora mismo he olvidado pero luego veis a este enano al que conocéis está en una de las esquinas de esta sala y está veis que donde tendrían que estar sus pies solo quedan millones genial con sangre y ves todo el suelo de esta sala de baile ensangrentado y veis como ahora la muñeca está bailando con Royce al cual veis como los pies están arrastrando por el suelo y está empezando de forma antinaturalmente rápida a desgastarse las suelas de sus zapatos vale voy a dar un taconazo y voy a ponerme el Segway vas a poner que el Segway haz una tirada de salvación de destreza para intentar manejar el Segway por charcos de sangre de entre todos los turbo objetos megapoderosos que a nivel 15 posees han decidido que vas a usar el Segway vale en este momento os voy a poner en el mapa de acuerdo dadme un segundo ok vamos al mapa vale me imagino que me como en el suelo porque saca un 5 haces y empiezas a derrapar y simplemente lo deshaces no te caes al suelo pero tienes que deshacer el Segway y es como por aquí no es seguro caminar ahora mismo con esto de por medio y dadme un segundito que os pongo a todos en el mapa ¿por qué tengo esto? ah claro dame un segundo vale ¿veis el mapa ahí? bien es una palabra que cabrón me lo has quitado voy a volver a entrar porque no se me estaba moviendo nada ¿vale? lo he visto hace poco si lo he sacado CPQ ¿no? si hace no demasiado pero un montón oh Dios tenía antes otro pero cuando he visto este ha sido como voy a cambiarlo a este lo malo de haberme venido en este mundillo es que ya veo las cosas claro y este lo vi y le dije a Leticia tengo que hacer un baile para en Areia para sacar este mapa tiene más versiones así que vosotros que tenéis pero Mario va a usar esta hoy y otra más el día que tengamos el baile en el castillo claro ya me ha gastado dos el tío asumiendo asumiendo que vaya a haber un combate en el castillo de el baile de tal ¿sabes? lo que te quiero decir pero podrías usarlo para otra cosa como literalmente dijiste lo del baile tres días después de que se le ha ido el mapa que me dijo Leticia hostia el mapa y yo qué mapa el CPQ digo qué cabrón pues os voy a decir que eso sí que es casualidad ojalá ojalá ser tan listo para hacer esas cosas así pero yo lo hago totalmente pero oye ahora no voy a inventarme una línea una línea argumental entera yo lo entiendo pero dicho esto en este momento veis que hace Alana eso os voy a dejar que cada uno haga una cosa Alana ha intentado ir con el sexo y de repente se ha tropezado y ha avanzado un poco te voy a decir que has avanzado 20 pies no sé dónde estamos abajo del todo es que es mega gigante es muy grande este barrio además no se ve nada 20 pies me dices un momento ¿dónde está el cadáver? el cadáver está justo delante de vosotros no lo he puesto por tal pero está justo por ahí no puedes tirar porque eso es literal o sea puedes saltar sí esto son unas escaleras es que no veo borrosísimo no veo nada ¿por qué? porque tarda un poco en cargar igual no ha terminado de cargar para que te hagas una idea la forma ahora mismo es unas escaleras que descienden por izquierda y derecha vas por aquí y vas por aquí y ya bajas igual Alan habría saltado si me permites Alan habría saltado no hay ningún problema vale que aquí hay otras escaleras ¿eh? dos sí hay otras dos ¿vale? para que no aquí y aquí esos son todos escaleras de hecho mira voy a pintarlo ¿vale? 10 de daño por la caída caes al suelo te da igual sigues hacia adelante dicho esto en este punto veis como escalera la muñeca se gira en vuestra dirección si queréis hacer una cosa cada uno de vosotros Alan ha hecho eso ¿vale? voy a decir que el resto si queréis hacer alguna cosa ahora mismo la podéis hacer despertarme yo voy a correr hacia vale puedes usar tu movimiento una vez solo tu movimiento ¿vale? no puedes hacer un turno completo es simplemente una cosa concreta entonces es una acción puedes hacer dash por ejemplo si quieres Draco Antonio ¿estás bien? ¿soy el único que ve su cámara verde? no yo también la veo verde ¿puedes iniciar tu cámara por favor? ¿puedes hablar? sí vale sale como inconectando pero se le oye sí así que bueno el dios máquina vale pues puedes moverte lo que tú quieras Kamala dentro de tu movimiento cinco dos Val va a usar como cosa que va a hacer va a inspirar a Alana ¿vale? no tienes inspiración ya que ha saltado la primera y demás es inspiración de Val supongo que saltando y tal no no ha tenido daño tú no tienes daño de caída porque eres moje lo que te vaya a hacer va a ser menor que que tú lo que saltes así que no hay problema vale Serena y Fragua yo voy voy a dirigirme un momento que vaya Fragua primero ahora vengo vale que quieres hacer Fragua pues movimiento y dash no solo puedes hacer una cosa o sea tienes que elegir o movimiento o dash que sería lo mismo en tu caso vale es simplemente hacer una costa no es un turno entero no es un vale vale es simplemente algo algo que quieras hacer me muevo vale si vas a saltar directamente pues te tiro daño si ya voy son 7 daño de caída vale y recordatorio de que bajar siguen siendo 20 pies vale y por tanto es movimiento que perdéis del turno o sea que si os estáis moviendo sin contar que caes 20 pies contadlo de cara al movimiento total de ese turno vuestro he escuchado una cosa ¿qué? ¿qué? no, es que no sé si me estáis oyendo o no porque sí vale está petando el mapa a lo mejor la ordenador sí bueno tranquilo bueno si te haces te hacemos una captura te hacemos una captura para que lo veas en diferido y nos dices dónde te mueves y ya está si quieres podemos hacer eso y puedes ahora parece que va un poco mejor os digo vale pero o sea se me estaba bloqueando todísimo bueno ahora no tienes lag en la imagen sí ahora te va como bien todo igual te ha terminado de cargar y ahora es cuando ya te va bien bueno ¿Roll20 no me responde? ah pues igual es que ha dejado de funcionar Roll20 y también por eso te va bien bueno mientras que te vaya tú tiras con Dian de Bion ¿no? sí bueno por lo menos vamos a usar imágenes si eso mientras no te preocupes vale pues cierra vale eh Fragua Fragua tú estabas haciendo cosas todavía nada ya está he saltado y ya vale yo gastaré todo mi movimiento para para llegar a no voy a saltar voy a ir andando por si acaso eh Claudia por si acaso tienes recuerdo que lo que es bajar son 20 pies por si acaso para tu total son 40 son 40 entonces es que la interna me estaría por aquí entonces vale como que vale pues me da para llegar bueno a Godas lo único que voy a hacer es caminar en este turno vale es que pues muévete lo que tú quieras puedo hacerlo de eh llego hasta aquí vale solo puedes moverte es decir o sea si vas a elegir moverte solo puedes moverte eso son 80 pies 40 no son 80 pies son 40 ah pensaba que podía hacer no nadie ha hecho solo es una cosa ah vale perdón por eso te digo si quieres usar tu acción en dash o tu acción en otra cosa y ya está pero sin movimiento solo solo quería andar por eso te digo pues quítate 40 pies no voy a saltar todavía vale vale en este momento ves como esta muñeca no le puedo decir algo puedes decirle algo si quieres ya estás bailando no quieres que baile contigo o sea si sonríe se me da muy bien bailar suelta a Royce piensas que estoy andando y ves que la muñeca en sí empieza a caminar y ves estas estatuas de conejo que hay detrás se mete como si se fundiera con una de ellas y ves como la estatua empieza a moverse no sé a quién se le han cayó cosas pero buen efecto ha sido Mario ha sido queriendo 100% he tirado un poco los dados y ves como y el muñeco empieza a moverse empieza a moverse todo este conejo se levanta vale salen zarpas enormes empieza a caminar tira de iniciativa y voy a poner ni me molesto en preguntar verdad no 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 lo tuyo son horas como que horas has sacado has sacado una cosa muy específica que tiene un comentario muy pequeñito de suceder lo sé joder este combate es sin Royce perfecto me la ponéis la iniciativa por favor sí estoy en ello ahí estamos Royce vale vale aquí de otras veces perdón ojo de X aquí del dragón todavía y demás eso creo que las va a contar doble por por movidas de esto dame un segundo que arreglo esto voy a quitaros a todos los momentos la iniciativa y ahora añadís como veáis vale es que si no se van a quedar duplicadas perdón vale se ve que la última vez no no toqué vale tenemos que hacer como que tiramos otra vez eh sí porfa y la editaís con lo que veáis vale saca un 23 vale voy a tirar por por mal es madmon si estás si estás en el mood ¿quieres jugar un bardo hoy? ah mira vale ha salido esto bien claro yo saco un 16 vale lo puedes editar tú a mano o sea puedes no puedo es que no veo nada no me sé nada nada tienes que tirar 16 16 vale está apuntadísimo la iniciativa es que probablemente me peta vale que mal lo apunto para otros mapas también esto por si acaso donde está aquí vale vale voy a echarle a Froyce a Froyce a Royce ¿Froyce? es antiguo así ¿tienes por ahí? tienes por ahí ¿tienes por ahí Val? Royce es fragua y y y vale yo estaba pensando un yogur helado puedes tirarle la iniciativa si quieres a el resto de vosotros os falta la iniciativa a Kamala a mí sí a mí sí pero al menos creo que vale 18 de Val uy 21 ahí 1, 2, 3, 4, 5 vale 6, 2, 2 le toca primero ¿cómo se juega así? ¿cómo se juega así? la tiene casi actualizada en rol en un millón creo pero claro ahí no la vas a poder usar tío a ver ya he tenido le he tenido que decir a mis padres que bajaran el volumen de la tele porque estaba sonando como sonido de violines y estaba haciéndolo todo como mucho más confuso vale me gusta tener una experiencia inmersiva pero no tanto somos nivel 15 ¿verdad? lo tenía el día sí tiene más o menos vale no vas a poder tirar pero para las referencias de todo yo tiro yo tiro vale pues Serena vale 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 ok como si acaso Royce tiene toda la vida vale como indicativo en general y Dios esto está lejísimo se ha metido vale en aquel ¿no? pero no vemos perdón no vemos Dios es que casi no puedo ver tengo que quitarle cero a esto Dios está tomando por culo que no vemos que otras estatuas hayan hecho nada raro ¿no? se ha metido en esa y ya está vale pues 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 creo que de momento lo único que voy a hacer es correr mucho vale o sea tu acción también para correr sí para estar bien cerca aunque no no sé en qué dirección se va a morir el bicho este pero desde aquí ahí me muevo vale cuando se te actualice porque ahora no sé que te llamo ahora sí me sale que te llamo porque ha vuelto atrás ha sido tú a mí no me parece que haya vuelto atrás me sale que está espera te lo pongo donde me sale a mí me sale ahí sí sí es que ha vuelto atrás de repente y luego se ha vuelto a poner en el sitio no lo sé yo en el to ahí no whatever bueno ya está donde tiene que estar vale 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 ese es tu turno Kamala yo voy a correr también vale ¿cuántos son las escaleras estas? el de 6 esas escaleras son 15 pies yo lo he contado como si es que es lo que sale en este caso coincide con las escaleras en sí de 5 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 vale llego hasta aquí ajá Kamala Jits ok te colocas allí delante del del cuerpo inconsciente de Royce mientras ves como uno de los ojos del conejo que era de piedra empieza a moverse en tu dirección y ves como ahora parece como si hubiera algo dentro del propio conejo y tiene un ojo inyectado en sangre que te mira con una pupila amarilla completamente como opción voy a hacer el frigid touch el cristal para tener la cobertura para el frigid touch vale Val Mon voy voy a poner mientras bueno cuando le toca la analesa con pantallazo de la citación Val va a usar a qué distancia un momentito voy ¿eh? oí toca para ti no hay problema 60 pies oh joder los instrumentos mágicos vale cualquier duda me pregunta Asma no never mind eh eh Val va a uy con una extraña determinación en sus ojos un nacismo de locura dirían algunos un nacismo de locura dirían algunos eh va a lanzarse hacia Fragua Fragua está 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 abajo ah Fragua está en el nivel de acaba de descender está justo abajo ahora mismo sí cachis pues te quedas en un viaje gratis ¿Cuál va a ser Dimension Door? y si salta hasta toca Fragua ¿qué vida tienes? que no sé si jugármela espera 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 ¿qué altura has dicho que hay? perdón me estaba muy concentrado en aprender 20 pies hacia abajo y el siguiente son 15 pies hacia abajo y si abre la puerta justo debajo de los pies de Fragua y pasan los dos a la vez si reservo acción yo puedo completar no va a va a va a va a va al ángel estoy 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 va a saltar vale mientras cae va a usar la reacción en lanzar feather fall ok eso sí cuando caiga abajo va a hacer Dimension Door con Fragua son dos hechizos yes uno de ellos es es un cantrip no 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 es un cantrip me como una polla vale lo siento Fragua y se va vale simplemente se te lo pone allí y va a inspirar a Kamala con la acción bonus vale Dios Kamala estás inspirada Fragua 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 no Fragua no bueno dice nope y se va es un mood Fragua no es un mood yo también estoy sámono en plan todo el año te voy a pegar a mí también ahora vale ehm Alana quieres ir vamos pues no espera que creo que le he ido a la distancia mal creo que estoy confundiendo distancia con con el alcance si no within range 90 ¿qué estás intentando castear? understep understep 90 ¿no? te lo digo en dos segundos lo tienes te lo digo confirmadísimo sí 90 pies donde tú quieras ojalá vamos de viaje ok oye que además resuena con mucho con todo esto muevete donde quieras y dejo al lado a Alana aquí salto de caballo a la derecha de por favor deja tu toque en donde tú quieras y ya me coloco al lado Alana no pasa nada sin hacer claro vale y ya está gracias a parecíse yo los dos voy a sacar una imagen una imagen de esto a Alana para que vea la situación esta es la situación la dejo en el grupo vale y 5 10 15 20 o sea me he movido a 10 pies he casteado he teleportado y 20 pies más ¿no? sí igual le va mal igual le va mal dame un segundo creo que sé por qué le va mal porque he puesto antes una cosa para que fuera más oscuro el mapa y quizá eso le está fastidiando completamente si es cosa de luces igual probablemente un segundo luces dinámicas o para tener se me puede pillar a mí es como que me tarda en encargar se queda pilladísimo por ejemplo ahora me ha cargado pero no se me ve la cuadrícula eso es cosa mía porque acabo de dejar de poder verla porque esto si la has quitado o algo vale ok no he clicado yo donde no es eso es parte es mía vale 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 estaba aquí ahí está vale ¿lo ves bien entonces el mapa te va todo bien ahora ahora parece que sí vale pues prueba si quieres es tu turno vale pues me voy a mover 1 2 3 4 5 eh Val se ha teletransportado sin problema Fragua se ha teletransportado sin problema voy a sacar mi vara y le voy a meter un rayo a la cosa vale vale voy a hacer un lightning strike con la esta tirada de salvación de destreza DC 17 no parece su especialidad ha sacado un 15 vale pues se va a comer todo 9 dados de 6 todos vale son 54 sí recito a la mitad por movidas vale le crees la descarga se rompe parte de la piedra y hace así y ves que la cabeza empieza a girar casi del todo y voy a con la bonus voy a intentar despertar a Royce con un healing ward vale lanzas healing ward la luz que irradia a Royce de este poder sagrado se apaga Royce sigue inconsciente vale pues me quedo aquí con el escudo vale vale no que más le toca a esta criatura ahora sí vamos a jugar voy a hacer uno dos tres y ves que se agarra parte del cuerpo y ves debajo lo que parece ser un cuerpo humanoide cubierto de podedumbre veis trozos de carne que están pegados a este trozo de roca que hace así y ves estos tendones unirse y separarse en trozos que estallan un cadáver se ha quitado un cadáver del pecho se ha quitado un trozo de la piedra de la armadura esta que está usando ahora mismo de esta estatua y al coger es como que tuviera ese trozo pegado y va a golpear dos veces a Kamala primer ataque es un 19 te da ¿no? o no me da me da vale son 50 puntos de daño contundente ¿cuál? 12-2-0 he perdido mi armadura de hielo está ya shit y en este y vuelve a hacer otra vez este ataque what? un 17 de arte no no me da el segundo ataque lo detienes y ves como esta piedra casi parece orgánica cuando conforme te golpea Perce te parece ver que salen de ellas de ellas bocas manos y manos y como si se estuvieran moviendo ves un montón de dientes aparecer en una boca en una sonrisa enorme que luego se desvanece al instante ¿es el turno de Serena? vale pues vale voy a apuntar a la criatura con una de mis espadas le voy a quitar un ojo y voy a invocar a la espada de Morderc Aiden ¿cómo es ese hechizo? ahí vamos en plan es un aspecto el aspecto del 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 hechizo es es como una de mis espadas gemelas vale pero ¿de qué tamaño? o es normal y corriente es el tamaño de esto o como tú quieras es que pone creas tú creas una forma de forma de fuerza que empiezan el aspecto el aspecto el que tú quieras tamaño forma lo que tú de a ti la gana si es que no no dice que tenga que ser enorme lo que tú quieras qué tamaño que forma todo tiene forma de una de tus espadas si diría que sería del tamaño de una persona de mi estatura más o menos o sea de la saluda de Serena no de la mía veis una espada bastante enorme para que sea para que sea más imponente y la la quiero poner aquí al lado de la criatura vale dame un segundo una toque vamos a poner aquí esto así esto es enorme así si yo creo que ocupa una casilla nada más supongo a ver ocupa solo una casilla vale no ocupa espacio tangible realmente entonces es como aparece al lado esta espada enorme tan lejos no puede creo ah vale pues la pongo aquí bueno si por una casilla si da igual aún así da igual está ahí pegado vale está en esta vale vale y nos vamos a aparecer puedo hacerle un ataque a cualquier criatura que esté a cinco pies ok es una tira de ataque que no sé si estará en mi lista porque todavía no la he usado es esto sí vale vale voy voy 15 15 le da vale pues son 3 de 10 de daño de fuerza vale pues 17 de acuerdo ahora si golpeas un trozo de esta piedra con carne cae al suelo empieza a fundirse a borbotear a ver que tal se te da ese baile y con mi acción bonus voy a inspirar a fragua vale fragua estás inspirado Kamala ok vamos a sacar las garras vamos a darle tremendo hostia vale a ver primero 4 24 le da es concentración voy a poner de acuerdo es un strike la criatura va a hacer una de salvación de constitución las fallas queda aturdida los siguientes ataques son en ventaja a ver el siguiente tu tu en ventaja ahí otro 14 flurry blows se le daba no 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 tiene reacciones vale en este momento ves como la estapa se derrumba se derrumba cae al sol y toda la toda la esta empieza a fundirse cuidao y te voy a decir que cuando sucede esto golpeas una vez más mientras esto está sucediendo y tienes que te acaba tu turno ahí no podía hacer nada mal así que no en ese momento haces así miras y ves detrás como entre los entre los rescoldos está una pequeña muñeca que está de pie mira todos abre la boca y ves una boca que tiene varias hileras de dientes afilados y puntiagudos y mueve y tiene una lengua alargada y bífida voy a ponerlo por ella le toca a pal ok a que distancia está esa muñeca de mi un segundo que la tengo que poner pero estoy liándola con cómo hacerlo ahora está justo ahí 50 pies está justo ahí pues Val va a apartarse un poquito para tener ángulo y va a levantar un dedo y una pequeña bola violeta se forma encima se va a apuntar y un rayo sale disparado hacia hacia la muñeca vale esto es un disintegrate nivel 7 yesss es una tirada de ataque o es una tirada de salvación es una salvación de destreza de acuerdo a la tirada a la tirada a la que ha hecho esto es ha sacado un 2 para un total de 1 tío tío voy 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 hablado entre vosotros porque os van a traer los reyes una muñeca vestida de azul que te jodas oh has mirado ya en la parte de arriba del armario sí y estaba ahí saludando me ha dicho que hiciera esto para hoy no sé por qué sí qué maja a mí me han traído un gorro una braga de estas con pelito y unos guantes a juego aparte de los tacones que están no aquí están en este lado a mí me han traído un abrigo muy chulo se supone que el strain no lo parece son 93 puntos de daño de fuerza es una barbaridad el daño es de fuerza ¿no? pues sí supongo que veis así como la muñeca se gira en vuestra y se desintegra al instante yo creo que Bala hace así ¿no? además veis la mirada yo diría que la mirada de Bala es la de no voy a pasar por esto otra vez no voy a pasar por esto otra vez y desintegra la muñeca fuck this shit you're out convierte en polvo y es un segundo como del polvo que sale veis truento y sin drogo que os parece una sonrisa diabólica que se desvanece en el aire al instante vuelve las antorchas se apagan y vuelven a encenderse con luz normal empezáis a notar como este aura ominosa en el aire empieza a apagarse lentamente me ha sonreído en este no me gusta cuando los malos sonríen y estáis en un sitio normal y corriente no 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 ¿hay sensación de no muertos en ningún sitio? ¿no te parece? no no me fío oís no 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 te parece está todo tranquilo y normal miro a Euclides Euclides está como se ha acabado no no veo el suelo como horrores infernales ya yo me arrodillo tras el lado de Royce y le vuelvo a intentar ¿se ha quedado el polvillo de la muñeca? ¿el suelo o algo? no en este punto notáis como el aire sigue si van a ser Royce ¿empezas a despertarte? ¿y? ¿cómo estás? ¿Royce? qué dolor de cabeza colega no me extraña os recomiendo no mirar nunca y la puerta abres un poco los ojos y ves delante de ti una cabeza de conejo así enorme de una estatua no pasa nada Val se ha encargado está caput no le pasa nada vamos ya hemos grabado ¿habéis grabado? voy a ir a donde está el enano está allí mis pies tengo mis pies ¿pero está atado algo? no lo que tiene son muñones donde antes estaban sus pies sí pero está de pie ahí está tirado de una esquina temblando vale bueno ya que estoy si os juntáis un poco hago un más que Urgaun si curo a quien sea yo estoy bien así que solamente hay que curarla a él este señor se llama un 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 mira va a tener suerte si si he tenido mucha suerte hoy ah habéis venido menos mal muchas cago en la leche en serio pues se cura cinco puntos ya tomas por culo son trece 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 bueno espérate vale vale ocho perdón no la había visto bien y que haces Alana una vez Royce está más o menos bien me acerco al enano le cojo de la pechera vale que es toda esta mierda y le lanzo un regenerate esto empieza a notarlo y ves que me empiezan a salir pequeños pies pequeñitos de la parte de abajo que empiezan a crecer poquito a poco perdón antes no fui no fui claro con vosotros a ver soy coleccionista pero también soy el guardián de objetos arcanos malignos me dedico a apartarnos de la visión de la gente para que no puedan hacer daño a nadie te ha salido de lujo de fábula vas a volver esa cosa has visto lo que ha pasado ¿no? sí el mal no se puede destruir no creo que vuelva en esta muñeca entonces ¿dónde se ha podido meter? en algún lugar pero probablemente hoy hayáis evitado que mate a más gente ¿eh? no muchísimas gracias sí pero como se le tiene definitivamente esa cosa no 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 vale se puede saber que otra cosa puede puede irse a otro muñeco más cosas en esta casa que sé no lo yo ahora mismo estaba es el concepto del mal tal cual vale o sea esto probablemente no pueda ir pueda poseer o otros objetos pero probablemente hoy se vaya de aquí de aquí hoy y se vaya a otros lados ¿dónde ha salido a todo esto? esa muñeca la encontré en una subasta estaba y estaban intentando venderla y me di cuenta de su poder y la intenté comprar por eso vale bien hecho muy bien buen call buen call puede tirar con ventaja porque estamos Alan y yo muy encima de este señor hijo de puta que rajo puede tirar en ventaja porque este señor está extremadamente dolorido y ahora mismo ocultar información es difícil yo lo estoy curando agresivamente lo sé lo sé estoy notando agresivamente es el meme ese del querido pegando una patada y curando agresivamente la inspiración ¿cuánto es? la de Serena es un de 12 el de Serena es un de 12 un 17 vale 17 este señor está muy dolorido muy cansado muy asustado no parece estar deliberadamente intentando ocultar nada solo parece ligeramente en una situación de mierda y que ha sufrido probablemente lo que intuye es que es ser arrastrado por una muñeca bailando durante varios días por el suelo hasta que sus pies se han convertido en sangre y pulpa por el suelo eso es sergotismo yo voy a aprovechar que estamos ahí haciéndole el cuestionario bueno y los cadáveres que había que hay por la casa ¿eh? ¿vivía alguien más con usted en esta casa? no ¿vivió usted solo aquí? sí pues hay bueno igual cuando salgamos era toda una ilusión pero hemos visto cadáveres así que había un muerto en la pared en una habitación y había una señora ahogada una señora ahogada en la bañera en el baño de aquí atrás ¿qué? bueno igual cuando salgamos es otra movida vámonos de aquí Euclides ¿puedes andar bonito? sí bueno voy a ayudarle está muy débil que se monte en el disco este hombre que no tiene pies sí el otro se sienta se pone allí empezáis a avanzar salís fuera y camino yo con Euclides miráis fuera y veis que los cadáveres eran reales os pensáis que probablemente alguien decidiese cotillear que pasaba en la casa en algún momento han dicho que varias casas estaban cerradas o que había gente que se había ido de la ciudad ocupas oh no la peor pesadilla del país la serena facha me asusta bien la serena facha no puede hacerte daño serena facha tranquilos no va a pasar y empezáis a bajar por las escaleras salís a la luz del sol uff uff el sol afortunadamente en todo este en todo este tiempo Alana en ningún momento se ha quitado la Pamela y eso le protege un poco del sol te has enfrentado a una muñeca diabólica con una Pamela con una Pamela de florentina no todo el mundo puede decir eso 10 de 10 serena prueba esto está decorada con unas frutas que de hecho son reales y cojo una uva y me va como como la guardia del otro día se acerca y dice está vivo ahora ahora me lo cuidáis y le subís el sueldo hace una tirada de persuasión o intimidación ha visto mucha mierda ha visto mucha mierda Euclides no me atrevo a tirar pensar yo te ayudo yo agarro el cuyo a quien sea Euclides ha visto mucha mierda ¿vale? Intimida el capitalismo además a Rosaligo le pegaste a la puerta ¿vale? Había niños había niños que cantaban tiro con ventaja sí tiro con ventaja no te olvides de los anejos Roque y cojo diagónico con 14 Intimida el capitalismo parece que es la mejor para hacer joder vale vale lo siento ponte los clics a la casa de curación a ver si pueden tarde de comer y que se encuentre mejor lo mínimo lo mínimo vale ¿hay alguien más herido dentro? ¿llamo a la guardia? he dado por hecho que sacamos en el disco al pobre hombre este también vale no está como hay dos muertos dentro por lo visto no me dice vale va a haber una investigación de la guardia voy a avisar a mis compañeros a este caballero también habría que llevarlo a sí probablemente el disco este flotante no va a durar para siempre así que si os lo podéis llevar por favor a ver sobre la bala laica Elena no se queda mirando y dice puedes puedes quedar voy a intentar no coger más artefactos durante una temporada pero pero queríais el laud no podéis llevaros el maldito laud también no está maldito ha sido una mala expresión por mi parte no está mal no está maldito solo me coger el laud metafóricamente maldito laud vale laud está bien debería establecer un doble perímetro para guardar con más seguridad y varias había la la puñetera caja de la muñeca tenía doble perímetro y la palabra puñetera está muy bien porque no sugiere que la caja estaba maldita no la caja no estaba maldita estaba bendita estamos avanzando esta conversación traje aquí a la suprema sacerdotisa de Melora a que bendijese la caja y aún así parece que no es suficiente no tendría usted un invitado a quien le dirá por abrir la caja verdad la caja no aquel día había tenía visita en casa sí ¿qué edad? debería ¿quién? tapiar esa habitación o algo había un 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 barrón y su y su esposo estaban aquí de paso y ¿nombres? era había un un elfo y un el elfo se llamaba don me un segundo voy a mirar los nombres Mercurus el 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 cadáver ese que hemos encontrado tapiado ¿era un elfo? pudiera ser perfectamente un elfo tenía tamaño de humano o elfo o algo del estilo el barrón ese era saludos al señor barrón y al verde con un llamarrillo con un poco canosa y así como muy elegante sí y quizá con una pequeña falta de intestinos oh no sí tres cadáveres perdón hay tres cadáveres la otra dice vale sí ahora cuando venga la guardia le hago tres en vez de dos oh perfecto se está llevando a Euclides tres por dos les conocía bien no eran nuevos en el vecindario simplemente vinieron a presentar respetos les invité a tomar algo no 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 probablemente hayan entrado a cotillarlos he pillado más de una vez a algún vecino mío cuando me ha visitado intentando entrar ahí normalmente los he frenado quizá debería hacerse un sótano y dejarlos ahí y no decirle a nadie que tiene un sótano en mi experiencia cuando estás en mi línea de trabajo la gente se acaba enterrando literalmente se acaba enterrando si no se importa debería tener ahora mismo todos los pequeños para caminar yo hasta la casa de curación ¿vale? se van dejando en unos 10 minutos se supone que van a llevarle así que no pasa nada no 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 de nada por los pies bueno ha dicho que podemos coger en la UD así que tremendo día vais arriba coges el la UD miráis un poco a vuestro alrededor y veis la situación y en ese momento veis como durante un instante solo es es prácticamente un segundo os parece ver en el propio barrio a lo lejos una niña jugando con una pelota inocentemente decís una niña miráis hacia un lado volvéis a mirar para allá la niña ya no está y aquí lo vamos a dejar qué temprano hoy hoy es un poco más temprano de lo normal pero esta sesión ha sido como me ha pasado me ha pasado como Draco has dicho barrio y no sé si te referías a la zona o el elemento pero con acento no 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 era el barrio el sitio en sí el barrón del barrio literalmente al fondo por la calle habéis visto una niña jugando durante un instante que ha desaparecido cuando habéis vuelto a mirar pero bueno nos van a pagar algo por haberle resuelto este entuerto de gratis a la de gratis no es por la cara usted capitana usted capitana se me calla la boca que hemos venido aquí por el puto el laú el laú es el agradecimiento de este caballero pero la ciudad debería darnos las gracias también la ciudad está lo gestionáis en la próxima sesión estemos contentos estemos satisfechos de haber salvado al jodido Euclides Euclides Brown ¿Cómo era? Euclides Euclides Glenn Euclides Glenn Glenn Euclides Glenn Glenn ni siquiera ni siquiera dejarnos atracar en el puerto gratis no estás contento lo habláis lo habláis con la guardia en el próximo en la próxima sesión la cual espero que sea más de chill que esta de la casa encantada que espero que os haya gustado la experiencia a mí sí esto quedó muchísimo habría explorado más pero tío 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 hemos entrado en una casa encantada y hemos salido en la misma sesión lo único que quería con esto es chulear a Draco desde el principio mi objetivo inicial era chulear a Draco es que hacen un día me he encontrado para Halloween pero que no entramos en absoluto que no hay 10 sesiones más después de esta en la casa no que va es que cuando fuimos a la casa acabamos de llegar de otra misión y ya teníamos Kamala estaba a dos puntos de morirse I know I know it's fine no podíamos entrar lo de Halloween fue precisamente cuando nos pegamos con Salfa sí sí ya digo esto sabe lo diseñé para Halloween Around no salió ha salido ahora sigue siendo una sesión bastante guay la tradición de éxito crítico de poner cosas de terror en Navidad nuestra Navidad temática de Turbo Terror termina hoy 5 de enero con esta sesión de los recios que además queremos dedicarse a la moncha que ha estado viéndonos por primera vez a los recios y dice que hay un montón de posibilidades de que se enganche el ambiente normalmente no es tan creepy échale paciencia porque hay aquí sí probablemente sea de compras y oye si queréis saber más de los recios y entráis en nuestro disco y cheláis con nosotros os contamos lo que queráis porque nos interesa hablar de esto si nos enviáis como yo que sé 30 preguntas o más también podríamos quedar un día y hablar no sé sí ha cometido el comando pizza y va a funcionar perfecto comando pizza me parece bien pero pizza con c y s como el meme del gatito como era como era eso hola buenas pizza me da unas noches os quiero mucho espero que lo hayáis pasado ligeramente spooky aunque sea os quiero os quiero como diría Saria pasadlo bien tened buena semana cuidaos mucho bebé agua os queremos un beso bye